Bueno, vamos a empezar, vamos a ser puntuales, que es una de las pocas, bueno, las cosas que he aprendido en Inglaterra, hacer las cosas en su momento, aunque hay gente que todavía está entrando. Gracias a todos por estar aquí después de dos o tres años sin vernos. Gracias a todos por la confianza en Cobas. Vamos a presentar lo que es Cobas hoy y lo que hacemos, que es más o menos lo mismo que hemos venido haciendo durante unos cuantos años, y responder a todas las preguntas que sean necesarias. Para eso, como ya se sabe, pues hay unas hojas en las que se pueden rellenar y las preguntas luego las responderemos en nuestro mejor saber y entender. Antes de nada vamos a ver un vídeo sobre lo que creemos que representa Cobas. Paso a paso, con los pies en la tierra, continuamos el camino que empezamos hace mucho tiempo, libres e independientes para ser leales a nuestros principios, depurados por el trabajo, la experiencia y el conocimiento. Afrontamos retos con optimismo y convicción, sabiendo que en los pequeños detalles se encuentran las oportunidades. Esta es nuestra manera de crecer y de aportar lo que queremos transmitir. Equilibrio, paciencia, tranquilidad. La tranquilidad de aquellas personas que nos confían sus ahorros siempre ha sido nuestra prioridad. Tenemos paciencia. Sabemos que invirtiendo a largo plazo en buenos negocios a precios razonables, el tiempo trabaja siempre a nuestro favor. En Cobas Asset Management, además de coinvertir con nuestros partícipes y ofrecerles una gestión responsable de sus ahorros, queremos que nuestra forma de hacer las cosas trascienda y contribuya al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Trabajamos para ella con rigor y transparencia. Buscamos difundir nuestra filosofía de ahorro e inversión, ser un punto de encuentro para el diálogo y el intercambio de conocimiento. En constante evolución, empezamos de nuevo para seguir siendo los mismos. Bienvenidos a Cobas Asset Management. Gestión independiente con más de 25 años de experiencia. Vamos a empezar a ver si funciona todo bien. Cobas es un proyecto que surge desde la independencia, como hemos venido contando. La realidad es que está formado por un equipo de profesionales estupendos. Aquí tenemos el organigrama que es el Consejo de Administración y el equipo de el equipo directivo principal del Consejo de Administración destacaría a los dos consejeros independientes, que son el Luis Palencia, profesor del IES, antiguo responsable del MBA, del programa del MBA en Barcelona. Y Valeriano Hernández Távera, que es el abogado del Estado y es nuestra voz legal con experiencia en temas financieros con la CNMV y demás. Y el equipo de ejecutivo se ha compuesto por, en la parte de Back Office, Fernando Jiménez es el responsable. Maite Juárez, que lleva trabajando con nosotros muchos años, es la responsable de la mesa de trading, la que compra y vende todos los días. En relación con inversores estamos con Santiago Cortés y Germán Martín Espinosa, tanto de la parte nacional como internacional. Yo soy el responsable del equipo de análisis y gestión. Gracias a este equipo y a todos, el equipo de análisis y todos los demás que han contribuido en estos meses, pues estamos ya con 12.000 partícipes a día de hoy, 1.700 millones bajo gestión y 5 fondos en España y otros tantos en Luxemburgo. 1.700 millones tanto en mandatos de gestión como en fondos de inversión. Si entramos directamente al grano, que son los fondos y lo que más nos gusta, empezando por la cartera internacional, vemos que sorprendentemente, después de estar dos años un poco alejado del mercado en cierta medida, pues no sabes lo que te vas a encontrar y lo que nos hemos encontrado son valores muy interesantes, como luego veremos, y con un precio objetivo que es relativamente alto. Estamos hablando de prácticamente un 75% de potencial de subida y nos equivocaremos en algunos potenciales, pero en general los potenciales tienden a cumplirse a lo largo del tiempo. Ahora mismo el bar liquidativo es algo inferior a como empezamos hace un mes y medio en la cartera internacional, el 99 a día de hoy, y un precio objetivo de 172, o sea, un potencial de lo más alto que hemos visto en 20-25 años. La parte alta del rango, ¿no? Con buenas compañías, retorno sobre el capital del 30%, un PER bajo, un PER de 8 veces frente a 17 del mercado y compañías razonablemente grandes. Tampoco es que ya hemos estado encontrando compañías muy pequeñas, porque ahora somos más pequeños, ¿no? Estamos encontrando compañías medianas en las que si tenemos crecimiento, pues podemos seguir comprando acciones, ¿no? Es decir, una cartera con bastante potencial. Características de la cartera, empresas familiares, ya sabéis que nos gustan las empresas familiares, nos dan tranquilidad. Un 33% de las empresas tienen caja neta, algunas hasta más del 50% de la caja y un par de ellas tienen tanta caja como vale la compañía en bolsa. Es decir, mucha seguridad en esa línea. Luego es cierto, como veremos, que tenemos alguna compañía con cierta deuda, pero una deuda controlada, al final, o sea, no es una cuestión de religión de no tener compañías con deuda. Pero bueno, si tienen caja, mejor. En cuanto a la composición geográfica, vemos que tenemos más inversión fuera de Europa de lo habitual. En Europa estamos aproximadamente con un 50% y el resto en Asia, Estados Unidos, incluso pequeñas cantidades en Latinoamérica y en otros países como Israel. No es normal, porque la verdad es que nuestro foco es Europa, pero lo que ocurre es que Europa está bastante cara, no encontramos valores. Estados Unidos nos pilla un poco lejos, con lo cual, bueno, pues tenemos un peso razonablemente pequeño. Al final, tenemos que ir donde está el valor y tenemos la suerte de que, bueno, pues en Asia tenemos la posibilidad de contar con Minkum, que lleva trabajando con nosotros diez años, con lo cual, y sabiendo con qué cosas miramos y qué cosas nos gusta mirar, con lo cual es una gran ventaja. Y bueno, y en Estados Unidos, como veremos, tenemos compañías muy particulares en un sector muy particular que es el sector marítimo, en el que creemos que estamos aportando valor. Curiosamente, por primera vez en 20 años, nos estamos cubriendo de una posible caída del dólar desde hace dos o tres, bueno, un mes en estos momentos ya, porque fue a finales de mayo. De hecho, algún impacto en la rentabilidad del fondo, en la coaselección desde el 1 de enero y también en el internacional, ha sido por la caída del dólar desde el 1,05, 1,06 a 1,1012 y de algunas otras monedas respecto al euro. Hemos tomado la decisión de cubrirnos en dólares porque se han dado tres circunstancias que si no se dieran las tres no nos cubriríamos, pero como se da alguna de ellas nos cubrimos temporalmente. El dólar está en los niveles más altos de los últimos años, para ello la transparencia siguiente, desde 1,60, incluso llegó a superar 1,60 en el año 2007-2008, momento en el que, por ejemplo, BMW sufría muchísimo como consecuencia de ello y algunas otras compañías europeas, Wolters Kluber. Teníamos muchas compañías en cartera en aquel momento que estaban muy penalizadas, sufriendo mucho, porque el dólar estaba muy caro. Ahora pasa lo contrario. Hay muchas compañías en Europa, en España también, en general las economías europeas están beneficiando por la subida tremenda del dólar que hace muy competitiva la economía europea, lo cual hace peligroso estar muy invertido en dólares. Nosotros no apostamos a las monedas, pero bueno, si estamos en una exposición alta en una moneda y creemos que esa moneda tiene una cierta tendencia a caer, pues vamos a cubrirnos. Nosotros no sabemos cuál va a ser la cotización del dólar dentro de tres años o de dos. Lo que sí sabemos es que la tendencia natural es que la Purchasing Power Parity, perdonaré el anglicismo, pero bueno, es la paridad monetaria de la moneda, vamos a traducirlo, es entre 1,20 y 1,30. Entonces lo normal es que tarde o temprano el dólar acabe en ese nivel de 1,20 y 1,30. Esto nos supone a lo mejor una caída del 10-15% en nuestra inversión en dólares, que es de la que nos queremos cubrir. Además, lo que ocurre ahora es que los costes de las coberturas son razonablemente bajos, con tipos de interés muy bajos, con lo cual no es excesivamente onerosa esa cobertura. Estas tres razones, la alta exposición que tenemos, prácticamente un 30% de coberturas de dos maneras, una parte de inversiones en compañías cotizadas en Estados Unidos y de otras de compañías no cotizadas en Estados Unidos, pero que compramos el ADR en Estados Unidos por una serie de razones. Tenemos casi un 25-30% de exposición al dólar, que es la misma que teníamos en el año 98 y que, como cuento, y que nos llevó a cubrirnos en aquel momento, ese 30% de cobertura en dólar, cuando el dólar estaba a 0,90 a 0,95 y como no teníamos unidad de medios, el regulador nos obligó a descubrirnos y entonces nuestros clientes perdieron la caída del 0,95 al 1,20-25, perdieron un 3 o un 4% como consecuencia esa caída. No queremos que se repita y por eso hemos establecido esta cobertura en la cartera internacional. Aquí tenemos nuestros 10 principales valores, algunos de ellos son conocidos, otros son nuevos. Arista hablaremos luego de él, de TK también hablaremos luego, Israel Chemical es una compañía extraordinaria con base en Israel, una compañía grande, no muy conocida. Hyundai, BMW, Renault, siempre hemos estado involucrados en el sector automóvil. Hay que recordar que teníamos casi el 8 o 9% de la cartera siempre en BMW, también el 4 o 5 en Hyundai. También teníamos a través de Exor exposición a Fiat. Ahora ya no es así, ya no tenemos tanta cantidad, pero seguimos, tenemos una cantidad razonable porque además el sector Hyundai prácticamente está en la acusación mínima de los últimos años, aunque se ha recuperado un poco últimamente. Renault se han comportado razonablemente bien, pero la compañía ha cambiado bastante y sin embargo en los últimos dos años, dos años y medio apenas lo ha reflejado la acusación. Y BMW sigue siendo el blue chip que siempre nos ha gustado. Con la enorme ventaja a todas ellas de tener una amplia cantidad de tesorería, o sea, de ser valores muy defensivos ante posibles las muchas incertidumbres que se van a dar en el sector, pero que creemos que están preparados para combatirlas. También tenemos una compañía del sector marítimo, Euronab, que es dueña de petroleros, y Dixon, Scalfon y Samsung. Bueno, Samsung es lo que es, tecnología, que como siempre hemos dicho que no es santo de nuestra devoción, pero cuando es el caso de Samsung en el que esa tecnología se encuentra un precio muy atractivo, pues invertimos en Eyan. Y Dixon, Scalfon, que bueno, es el distribuidor de aparatos electrónicos, teléfonos, líder en Inglaterra, también una posición muy fuerte en Escandinavia, bueno, y a un precio bastante atractivo. Como vemos, los precios de todas las compañías son inferiores a 10, excepto Israel Chemicals, pero Israel Chemicals va a tener un incremento de beneficios de aquí a dos o tres años importante. Y bueno, en general hay algunas, digamos, orientadas a lo que es commodities, como pueden ser las de transporte marítimo, incluso Israel. Otras son compañías de mucha calidad y con un retorno sobre capital muy alto. Todas ellas están baratas, como vemos. La mitad tienen caja neta y la mayoría de ellas tienen un accidentista de control, es decir, una familia o alguien en el que delegamos la gestión del día a día y que la asignación de capital sea la correcta a largo plazo. Algunos pueden pensar que los mercados están caros. Bueno, y hemos dicho ya que Europa no nos gusta, nos parece que está caro, nos cuesta encontrar valor en Europa, tenemos que hacer filigranas para encontrar valor. Y Estados Unidos, pues más de lo mismo. O sea, el mercado que está en 17-18, o sea, no quiere decir que se avecine un crash, ni mucho menos, pero no es fácil encontrar valor. Vemos que el índice europeo en los últimos tres años y medio ha subido un 30%, bueno, se ha comportado razonablemente bien, pues un 10-12% anual. Nuestros principales valores han caído un 22% en ese momento y en los top five, los cinco principales valores han caído un 52%. Es decir, lo que estamos haciendo es obviar esos valores que han subido mucho y ir hacia otros valores que han sufrido por diversas razones y que se cuentan a precios, pues muy interesantes, la verdad. Somos conscientes, por la respuesta a las preguntas que hemos hecho, que una gran parte de los asistentes y la gente que está conectada por Fidio, que cada vez es más, son nuevos a trabajar con nosotros y a este tipo de filosofía. Entonces vamos a hacer algunos repasos de cosas que a otros ya lo conocen, ¿no? Pero, bueno, yo creo que merece la pena para todos aquellos que se aproximan a nosotros por primera vez, ¿no? Tenemos los gráficos de dos compañías en las que hemos estado involucrados durante 20 años de una manera u de otra, la Sole Aviación y después el Ignor, ¿no? Entonces vemos aquí el proceso de compra-venta que se ha seguido, ¿no? Que es curioso. Es decir, como se ve, la filosofía natural siempre es comprar cuando el valor baja, que es la línea gorda, e ir vendiendo progresivamente cuando el valor sube, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que estamos... La sola versión es una compañía curiosa porque es una compañía que prácticamente desde el primer día que empezamos Bestimber Internacional participaba en la cartera internacional, ¿no? Y, bueno, empezó con un 3,5% de ponderación en el fondo, ¿no? Conforme la compañía fue subiendo de 200 a 400, bajamos el peso significativamente, ¿no? Y luego la compañía volvió a caer de 400 a 200 y vemos que empezamos a comprar otra vez, subimos la participación ya otra vez hasta el 2%, también empieza a subir la cotización, en un momento dado empieza a subir tanto la cotización que empezamos a vender y en un momento dado, cuando llega a 800, vendemos toda la participación. Estamos fuera de la compañía durante dos años y al cabo de los dos años cae la cotización de 800 a 250 y volvemos a comprar y empezamos a comprar, pues hasta el, bueno, a lo largo de dos o tres años hasta el 2,7% del fondo, ¿no? Bueno, después del hiato de 2015-2017, pues volvemos otra vez a comprar acción y últimamente, dada la subida significativa que ha tenido la cotización, hemos vuelto a bajar el peso en la cartera. Es el comportamiento normal y habitual en una cartera. Es decir, invertimos a largo plazo, sí, invertimos a largo plazo, evidentemente, pero intentamos sacar más valor de comprar Dasol a 200 en el año 99 y vender a 1.200 en el año 2017, ¿no? Es decir, el conjunto de esas actuaciones han incrementado la revalorización que hemos tenido en la cartera con Dasol, ¿no? Si vamos a la cartera ibérica, vemos que los, bueno, el valor liquidativo se ha comportado mejor que el, bueno, se ha comportado muy bien, la verdad, es que llevamos tres meses trabajando y ha subido un 10% ya el fondo. Bueno, esto es como, evidentemente, es pura suerte y anecdótico porque, digamos, el potencial de revalorización es bastante más bajo que en la cartera internacional. En estos momentos, el valor objetivo que le daríamos al fondo sería un 100% 43,8, que sería un 30% de revalorización, que es una revalorización en la parte baja de lo que es habitual. Es igual que en la cartera internacional estamos en la parte alta de lo que es normal, aquí estamos en la parte baja de revalorización. Es decir, no podemos esperar grandes cosas de la cartera ibérica. Habiendo dicho eso, pues haremos todo el esfuerzo posible para encontrar el valor en la cartera, ¿no? Y, bueno, tenemos una serie de compañías con unas características buenas, un roce del 22%, un PER del 11% frente a un 15% al que cotiza la bolsa española. Compañías razonablemente grandes también. Bueno, aquí vemos un poco la característica, otra vez, de las empresas familiares, que es nuestra debilidad. Bueno, en España nos cuesta más encontrar compañías con cajaneta, pero al final y al cabo ahí sigue habiendo un 16% de las empresas que tienen cajaneta. Estamos invertidos en Portugal, que la verdad es que nos está dando también una sorpresa muy positiva como economía. y se está comportando muy bien Portugal. Y algunos valores, como ya sabéis, siempre nos han interesado y nos siguen interesando. Y, bueno, con también nuevas compañías. Hemos indicado que nuestra recomendación es 90-10. Es decir, con este potencial relativamente bajo, con pocas compañías cotizando en España y Portugal, ya no tiene sentido tener el 40-50% de nuestra cartera en España y Portugal. Por eso estamos recomendando 90% en la cartera global y 10 en España y Portugal. De hecho, Cova Selección, que es el fondo, digamos, que recoge esa recomendación, pues recoge 90-10 aproximadamente. Y, de hecho, estamos algo menos del 10 en España en Cova Selección. Aquí tenemos la cartera ibérica, en la que, bueno, pues, bastantes compañías conocidas y alguna novedosa. En general, todas las compañías son algo más caras, cotizando algo más de Aper 10 y, bueno, pero, bueno, con rayos todavía razonablemente atractivos. Compañías con roce alto, compañías con control familiar que nos dan tranquilidad, en fin. Es una cartera en la que no hay grandes novedades, pero, bueno, nos sigue todavía dando juego y creemos que puede dar, bueno, una cierta rentabilidad en el futuro. Aquí repetimos el mismo ejercicio para el Ignor, ya que ahora es el mayor peso que tenemos en cartera y la verdad es que hemos tenido una relación histórica estrecha con la compañía. De hecho, llegamos a tener el 9% del fondo en el Ignor. Bueno, curiosamente, en la época de la burbuja tecnológica, cuando Terra y demás estaban cotizando a precios absurdos, el Ignor estaba por los suelos. Como se ve, fuimos comprando a lo largo de todos los años 90, hasta el máximo del 9% en el año 2000. Bueno, conforme el mercado fue recogiendo el valor y el buen trabajo que iba haciendo la compañía, pues íbamos vendiendo nuestra participación desde el 2000 hasta el 2005, en el que se produjo esa, digamos, subida fortísima y en el que vendimos toda nuestra participación. Al final, bueno, hay que invertir a largo plazo con paciencia, pero cuando las cosas llegan a su precio, pues las vendemos. Tampoco es cuestión de enamorarse de las compañías. Y estuvimos fuera de la compañía durante 4 o 5 años hasta el 2009, en el que una caída dramática de la acción desde veintitantos euros a 6, pues otra vez nos obligó a comprar. Y fuimos accionistas, de hecho, incluso en el 2013 subimos hasta el 4% el peso, porque otra vez de nuevo la acción fue goteando a la baja. Y ahora mismo, bueno, pues digamos, hemos vuelto a tener el 9% del fondo, quizás algo menos ahora porque ha subido bastante últimamente, pero sigue siendo un valor importante porque, bueno, la acción se encuentra básicamente a los mismos precios que cotizaba hace 10 o 12 años y la compañía es infinitamente mejor de lo que era hace 10 o 12 años. Además, con un equipo de gestión estupendo, que ha hecho una creación de valor para el accionista enorme en los últimos 20 años y con unas familias detrás que nos dan una tranquilidad enorme que no se van a hacer tonterías. Antes de presentar otro vídeo que vamos a hacer, bueno, hay que decir que todos estos valores, todas estas carteras que hemos montado en un espacio razonablemente breve, porque tenemos la suerte de tener prácticamente al 97, 98% invertidas la cartera global y sorprendentemente al 90% la cartera ibérica, pues ha sido gracias a todo el trabajo del equipo, fundamentalmente de análisis, pero también al resto de la empresa que nos ha dejado trabajar dedicando el mínimo tiempo posible a las cosas en las que no aportamos tanto valor y que han sido cubiertas por otras personas. Cobas Asset Management nace como continuación de un proyecto iniciado hace más de 25 años. que pretende aplicar los principios de una inversión sensata, la inversión en valor, que está abierto a todos los inversores que deseen participar en el mismo. Hemos puesto todos los medios necesarios para formar un equipo con los valores que nos definen, independencia, talento y experiencia. Independencia en la toma de decisiones para seguir siendo fieles a la filosofía value. El talento y los 25 años de experiencia avalados por nuestro equipo de análisis e inversión, formado por un grupo de 5 analistas que han trabajado juntos durante muchos años y conocen a la perfección el proceso de inversión. Iván Chevedine, Carmen Pérez Vagena, Minkun Chan, Juan Huerta de Soto y Juan Cantus. A ellos se han unido cuatro nuevas incorporaciones con una media de 20 años de experiencia. John Barden, Vicente Martín, Andrés Allende y Peter Smith. Con ellos formamos un equipo de larga trayectoria, con capacidad para generar ideas de gran calidad y potencial de revalorización y variado origen. Con cinco nacionalidades diferentes. Perú, Taiwán, Estados Unidos, Reino Unido y España. El núcleo de Cobas Asset Management, analistas y gestores, lo hemos complementado con un gran grupo de profesionales, competentes y con experiencia. El Departamento de Relación con Inversores ocupa un lugar destacado dentro de la organización de la empresa, ya que contribuye a que los partícipes reciban de manera eficiente la mejor atención, una información transparente y actualizada sobre los productos de inversión, con el fin de facilitar la toma de decisiones a nuestros inversores. El Departamento de Cumplimiento Normativo y Legal nos asesora sobre cómo implementar los controles adecuados para identificar y gestionar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales y a las numerosas regulaciones vigentes. El Departamento de Trading se encarga de ejecutar las órdenes de compra-venta de valores en los distintos mercados financieros, buscando los precios más competitivos y gestionando adecuadamente los costes de ejecución. El Departamento Financiero y de Administración es una pieza fundamental para desarrollar una apropiada coordinación con el resto de las áreas de la empresa. Entre sus funciones principales se encuentran la de supervisar y vigilar que todas las operaciones de nuestros inversores se ejecuten correctamente. Nuestro trabajo es parte de nuestras vidas. Hemos encontrado una manera de dedicar todo nuestro tiempo a lo que realmente nos gusta, compartiendo la paciencia como principal virtud con nuestros co-inversores. Gracias por confiar en nosotros. Muy bien, pues gracias a todos ellos estamos hoy aquí. Las estrategias que hemos hablado, nacional e internacional, se reflejan en los fondos. Bueno, Cobas Internacional obviamente refleja la internacional, Iberia la ibérica y Selección 90-10. Entonces es una combinación de las dos carteras de las que hemos hablado. El Fondo de Grandes Compañías, que es un fondo para futuro, tiene la misma filosofía, pero con compañías, digamos, que como mínimo tienen que tener 4.000 millones de capitalización. Es un fondo que estará disponible y seguirá disponible probablemente durante muchos años si en algún momento decidimos que los fondos, digamos, básicos, que son Selección Internacional Iberia, tienen demasiada capacidad, demasiado dinero y ya no aceptamos más entradas de dinero. Como hemos dicho, si llegamos a ciertas cantidades eso va a ocurrir. Tenemos tres transparencias de filosofía, tampoco me voy a extender tanto en ellas porque es más repetir un poco lo que hemos venido insistiendo permanentemente. Únicamente explicar a todos aquellos que están aquí por primera vez y los que nos están viendo por primera vez es que nosotros no somos inversores en bolsa. Nosotros somos inversores en empresas que accidentalmente cotizan en bolsa. Somos inversores en negocios que nos proponen otros señores a través de unas pantallas y unos medios que es lo que se llama bolsa, pero que la bolsa no es más que un instrumento para intentar comprar esas acciones o vender esas acciones en esos proyectos de inversión de los que estamos hablando. Esos proyectos de inversión en general tienen poca relación con la actividad económica general. O sea, tiene poca relación, me refiero. La decisión de compra no está basada en que la situación económica general vaya a empeorar o a mejorar. Son independientes. Es decir, son decisiones de inversión exactamente iguales a las que debemos de tomar en nuestra vida diaria como inversores, como ahorradores. Es decir, me gusta el proyecto, me parece que los números son sensatos, compramos. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Con muy poca incidencia en lo que hace la bolsa, por decirlo de alguna manera. La bolsa son mil compañías en cada país, cada una de su padre y de su madre, con unas circunstancias distintas y que no se pueden homogeneizar. El capital no es homogéneo. Cada compañía está en un sector determinado con una circunstancia determinada. Hemos visto el caso del EGNOR. El que hubiera comprado el EGNOR en el año 2000, pues hubiera multiplicado por 10 su dinero en cinco años. El que hubiera comprado TERRA en el año 2000, hubiera perdido el 90% de su capital. La bolsa es el EGNOR más TERRA. Y la bolsa es intentar encontrar el EGNOR es sino TERRA. Entonces, nosotros invertimos en proyectos que cotizan. Y la clave de la elección es encontrar un buen negocio que esté cotizando a un precio razonable. Y a partir de ahí, tener la paciencia para que el proyecto vaya madurando. Eso es lo mismo que hace cualquier empresario sensato a lo largo del tiempo. Curiosamente, algunos empresarios muy sensatos no aplican esos criterios cuando invierten en el mercado bursátil. Es sorprendente, ¿no? Pero es la realidad. Se ponen muy nerviosos. La telefónica ha caído un 2%. Oiga, usted, mi planta de fabricación de cemento ha caído un 2%. Nadie se plantea eso en su sano juicio. La planta generará un dinero, un free cash flow a lo largo de los años o no lo generará, pero no cae el valor de la planta un 2% cada día o sube un 3% cada día. Pues eso es lo que intentamos hacer nosotros, aplicar al mercado bursátil la filosofía de proyectos de inversión. Con muy poca incidencia a intentar predecir lo que va a hacer la economía. Porque la experiencia te dice que únicamente en momentos muy particulares en los que por casualidad o accidentalmente lo que está ocurriendo te permite adivinar por dónde van a ir los tiros a nivel económico y puedes tomar una decisión basada en eso. Pero muy pocas veces ocurre eso. En la mayoría de los casos, como es el caso actual, las cosas van razonablemente bien en las economías globales. Apuesta que vamos a hacer, pues que continuarán razonablemente bien en las economías globales. O sea, dando oportunidades para todo aquel que quiere invertir su capital bien invertido. No podemos decir más de eso salvo momentos excepcionales. Pues recordemos la burbuja inmobiliaria en España y algunas cosas de ese tipo. Pero esas cosas se producen cada 15 años en los mercados y al resto del tiempo poco más podemos decir sobre eso. Aquí en estas tres transparencias que hemos repartido hablamos un poco de todo eso, cómo analizamos las compañías, cómo estudiamos las barreras de entrada. O sea, que no sea fácil replicar lo que tienen, que sus activos valgan más de la cotización que me están ofreciendo en los mercados. ¿Por qué valen más? ¿Por qué soy más listo que yo que el de enfrente? Porque estamos hablando de un mercado en el que cada día se venden miles y miles de acciones en todos los valores. Entonces, cuando yo compro a alguien, está vendiendo. ¿Qué sé yo que no sabe ese señor? Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y, por supuesto, un valor razonable, un precio razonable para esa compra de activo que estamos planteando. Al final, pues eso, ¿en qué acabamos invirtiendo? En proyectos de compañías con ventajas competitivas, que entendamos, o sea, bueno, a veces las compañías han invertido son para tontos y las explicamos y son fáciles de explicar, ¿no? Negocios que se entiendan, que sebamos de lo que estamos hablando y que más o menos no vayan a cambiar mucho en los próximos diez años. Si hay muchas posibilidades de que cambien, malo, porque acertaremos en algunos, pero en otros nos equivocaremos. Al final, aplicar un 50-50 no tiene sentido. En esto tenemos que aplicar 90-10. Nos vamos a equivocar en un 10% de las decisiones, pero hay que acertar claramente más del 50% para que sea interesante. Entonces, buenos equipos, buenas compañías, medidas por retorno sobre capital alto, negocios que entendamos, gente de la que te puedas fiar, si hay una familia detrás, mejor. En general, bajo apalancamiento financiero, si tienen caja mejor, no nos importa que sea ineficiente tener caja, como algunos piensan de vez en cuando, y unas buenas valoraciones que nos permitan que tengan buen precio. Esa es la filosofía muy simple, muy sencilla, y para ello vamos a ver un par de ejemplos de compañías bastante sencillas en las que estamos invertidos y que creemos que reflejan bastante bien lo que hacemos. Nunca hemos estado invertidos en el sector marítimo. Es la primera vez. Yo personalmente, en 25 años, a pesar de que mi padre era ingeniero naval y he visto la revista Ingeniería Naval todavía en mi casa, nunca se me pasó por la cabeza que íbamos a invertir en barcos, pero la verdad es que cuando llevamos, bueno, llevamos dos años y medio, dos años dándole vuelta a las materias primas después de la caída tremenda que tuvieron en el año 2015, y bueno, algunas materias primas se pusieron a precio muy atractivo el año pasado, el mineral de hierro, el cobre, etc. Otras se han puesto interesantes a lo largo del año pasado, y entre ellas, pues, algunas compañías marítimas. Nosotros hemos escogido varias. En una parte de la cartera que la hemos llamado de materias primas, que es interesante porque a pesar de que es verdad que no sabemos hacia dónde va a ir la economía global, sí que es cierto que los bancos centrales han estado haciendo experimentos monetarios que pueden traernos problemas. Y en general, cuando se devalúa la moneda, todo lo que es materia prima se adapta muy bien a ese entorno. Por ejemplo, el último caso de devaluación importante de las monedas fue los años 70, y fue el mejor año para todo el sector de materias, el mejor año, la mejor década para todo el sector de materias primas y de energía en general. O sea, hay que decir que enseguida la materia prima se adapta a la depreciación monetaria. Una inflación del 15%, el cobre vale un 15% más. Este barco vale un 15% más. Es, digamos, una ventaja adicional a precios muy atractivos en este sector. Es una especie de ancla por si las cosas se tornan malas a nivel monetario. Entonces, hemos escogido TKLNG y su matriz, que se llama TK Corporation. Y, bueno, es una compañía bastante interesante con un gráfico de los que nos gustan a nosotros. Es una compañía que valía 3.000 millones de dólares hace tres años, dos años y medio, cotizando 45 dólares por acción. Después de una caída del 70%, está cotizando a 15 dólares por acción. Y es uno de los mayores propietarios independientes cargueros de TKL en el mundo. Curiosamente, con origen español, los cuatro primeros barcos se los compró a un famoso navío español en el año 2003. Los cuatro primeros barcos y a partir de ahí organizó una flota de barcos del NG que en estos momentos, bueno, con los que tiene pendientes de construir son 25 propios y otros 25 en parte. Los barcos del NG son los barcos más caros del mundo de transporte de carga. Cuestan 200 millones de dólares cada uno. Para haceros una idea, un petrolero de los grandes, de los que 300.000 toneladas cuesta 80 millones de dólares. Pues un barco de carga de gas licuado cuesta el triple que un petrolero porque tiene que licuar el gas a menos 163 grados. Tiene una tecnología que no tiene casi ningún barco. Como son barcos muy complicados, muy caros y que requieren una inversión muy grande como todo lo que supone el gas natural, tanto las recasificadoras como las licuefactoras, necesitas contratos a largo plazo, que es algo raro en el sector marítimo. Y por tanto, el contrato medio que tiene Tikey en estos momentos, en la actividad del NG, es de 13 años. Además, no son contratos con el pipero de la esquina, son contratos con Shell, con Total, con Repsol, con Gas Natural, el Catar, el gobierno de Catar, no sé si es bueno o mal ahora, pero vamos, el gobierno de Catar, las compañías chinas, en fin, contrapartidas que son contrapartidas de las mejores del mundo. Y con un activo que dura 35 años, porque son barcos tan complicados, tan buenos, que mientras que un petrolero dura 20 años, porque al fondo es una plancha de acero y ya está, para cargar petróleo, estos barcos tienen mucha tecnología y hasta las planchas de acero son planchas especiales, que duran 35 en vez de 20 años con acero especial. Entonces, ¿está acompañado por qué está atractiva en estos momentos? Pues porque recorta el dividendo en el 2016 como consecuencia de la caída, bueno, finales de 2015, como la caída del precio del petróleo. Entonces, ellos tienen un plan de inversión muy importante y entonces, pues en vez de repartir capital y luego pedir otra vez capital accionista, lo que hacen es cortar el dividendo durante un tiempo que todavía están en ello, hasta que los proyectos maduren y cuando los proyectos maduren, pues volverán a la revidendo. Entonces, es una compañía que el día que anunció que recortó el dividendo, pues cayó desde 25 dólares, a 10. Hoy está a 14, 15. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es una compañía que a pesar de haber recortado el dividendo, a pesar de haber sufrido un colapso de la acción del 70%, tiene exactamente el mismo beneficio esperado que tenía hace tres años. Los tenemos ahí abajo, los FCF es el beneficio esperado. 45 millones de dólares este año, 165, 207 y 216. O sea, cuando todos los proyectos que tienen bajo los contratos con las compañías que de las que estamos hablando vayan madurando, va a empezar a... Realmente, el Free Cash Flow es más alto. Realmente, estamos hablando de casi 450 millones de dólares. Pero bueno, tiene una deuda razonablemente alta porque en el sector marítimo siempre se trabaja con deuda, casi siempre. Y entonces, después del repago de deuda, estamos hablando que al accionista, lo más normal es que le acaben tocando 200 y pico millones de dólares. Esa es una compañía que vale en bolsa 1,2 billones de dólares. Es decir, en estos momentos estamos hablando de siete veces Free Cash Flow del año que viene y cinco o seis veces Free Cash Flow del año 2019 o 20. Años en los que empezará a repartir dividendos. Incluso puede ser algo ya en el 2018. Dividiendo en exceso de lo que está repartiendo porque todavía, a pesar de haber recortado el dividendo un 80%, tiene una rentabilidad por dividendo del 4%. O sea, que no está mal. Es decir, en el fondo, si hacemos un descuento de flujos que normalmente no lo hacemos, como siempre he comentado, salvo en situaciones muy estables en los que tienes un contrato que te lo ampara, pues en las autopistas, en compañías de ese tipo, muy estables, en Ferrovial lo hicimos, lo hicimos en su día, una tasa de retorno del 15%, con contrapartidas como Repsol y demás que se están financiando al 3%. Es decir, estamos comprando un bono de Repsol con un 15% de tasa interna de retorno en vez de un 3% de lo que supone comprar un bono estricto de Repsol en estos momentos. Para mí es una situación, no me gusta hacer comparaciones como la nueva tal o la nueva cual, pero sinceramente me recuerda muchísimo a nuestra queridísima Ferrovial que tanto cariño le tenemos y que estaban en una situación para que se hicieran hace 7 o 8 años con un montón de proyectos muy interesantes, todos, todos con cierta deuda, el mercado pensando que se iba a colapsar con proyectos todos independientes en los que, como les pasa, lo curioso en el mundo marítimo es que cada barco tiene su deuda, es decir, que si te falla un barco, el banco se queda con la deuda y tú en realidad no sufres demasiado. Me recuerda mucho a Ferrovial en ese sentido, un montón de proyectos muy interesantes, todos ellos que te van a dar un free cash flow súper atractivo y con una cotización absolutamente irracional en el mercado en estos momentos. Hemos comprado esta compañía y su matriz, porque su matriz va a ser la principal beneficiaria del incremento de dividendos que va a ocurrir cuando, como la compañía ha dicho públicamente, cuando los proyectos maduren, que va a ser en uno, dos, tres años, vamos, prácticamente con total seguridad dados los contratos que tienen. Bueno, esta es una de las inversiones que tenemos. Además, estas inversiones no han ido bien en estos meses y hemos doblado nuestra participación, hemos empezado poco a poco y ahora tenemos el 5% de esta compañía y el 10% de la matriz, o sea, tenemos participaciones muy significativas en ellas y con una confianza bastante absoluta en lo que va a pasar en este proyecto de inversión, digamos. Y luego volvamos a un sector muy volátil como es el pan. Aritzla es nuestra mayor inversión también junto con TK y son productos de panadería precongelada. La panadería precongelada, para aquel que no lo sepa, está ganando cuota de mercado sistemáticamente en las panaderías porque, claro, es mucho más fácil para el panadero tener el pan precongelado, calentarlo allí que nos creamos todos de que está recién hecho, que nos lo creemos, no sabemos que está precongelado, es mucho más cómodo y fácil que levantarte a las 3 de la mañana a hacer todo el pan, la masa y hacerlo. Entonces, este es el líder mundial y es un negocio estable, un negocio con barreras de entrada, es un negocio que no es fácil de entrar, es un negocio de alimentación porque tienes que tener una redistribución, tienes que tener fábricas, es un negocio más complicado de lo que parece, tienes que innovar y lo que ha ocurrido en esta compañía es que ha caído de 90 euros de máximo a 30 la acción y, bueno, han hecho cosas en la parte que no es esencial del negocio que no eran razonables, afortunadamente sin hacer daño al negocio principal, eso ha provocado que el, digamos, el CEO, el director general y el director financiero hayan tenido que irse con la ventaja adicional de que el nuevo chairman de la compañía, es el presidente de la compañía no ejecutivo, que es el que ha tomado la decisión de que se fueran estas dos personas, lleva cuatro meses en la compañía, cinco meses, lo conocemos, hemos tenido la trayectoria de estar con él como director general de Smurfing Kappa, que como algunos recordaréis hemos sido accionistas de Smurfing Kappa durante varios años, digamos, desde el 2006 al 2009-10 y haciendo una gestión extraordinaria de la compañía. Es decir, esta no es una compañía familiar, pero es una compañía que en el nuevo chairman nos da una confianza muy grande en lo que están haciendo. Y como vemos los ratios allí, es una compañía que vale algo menos de tres billones de euros, una compañía razonablemente grande y está hablando de, bueno, cerca de 300 millones de FICASLOW, estamos hablando de nueve, diez veces FICASLOW, que como veremos en la siguiente transparencia, para una compañía en un sector de alimentación, pues es un precio muy atractivo. Estamos hablando de un descuento muy significativo respecto a todas las demás compañías del sector. Por eso vemos que, pensamos que hay un potencial muy interesante de regularización también y razonablemente seguro, a pesar de que la compañía tiene algo más de deuda de lo que suele ser habitual en lo que nos gusta. Es un negocio que genera muchísimo FICASLOW, mucha caja y en el que no hay que hacer excesos de inversión, no es necesaria una gran inversión. Bueno, hemos puesto dos ejemplos que son importantes y significativos en lo que estamos haciendo. No son compañías en las que tenemos el 1%, sino compañías en las que hemos apostado fuertemente por ellas, por eso las explicamos. Próximos pasos para Cobas. Pues los planes de pensiones los vamos a tener listos en semanas, me parece que el 9 de julio, me han dicho. Los fondos de Luxemburgo los vamos a registrar en España también en julio. Constituiremos un Hedge Fund que en el fondo será un fondo concentrado, un fondo en el que en vez de tener, pues como tendremos en Cobas Selección 60 valores, tendremos 20, fondo concentrado. Constituiremos una SICAF para, bueno, algunos inversores que prefieren invertir en una SICAF en un fondo, con las ventajas e inconvenientes que eso tiene. Y también establecemos unas relaciones de colaboración con otros gestores, porque enlazando con lo que queremos decir nos gustaría hacer algo más que la mera gestión de nuestros fondos que ya está bien, pero también queríamos ayudar tanto a otros gestores en la medida que sea posible como a la gente que confía en nosotros pues dándoles otras opciones. Que no solo estamos nosotros en el mercado sino que hay otra gente que nos gusta, que nos parece que hace un trabajo interesante y tanto ayudarles a ellos a darse a conocer como a nuestros clientes. Además de eso y enlazando con ello tenemos un cierto compromiso adicional que iremos desganando a lo largo del tiempo pero del que queremos empezar ya a, por lo menos, a comentar que se llama lo que hemos llamado Value School y lo que hemos llamado Open Value Social Fund. Gonzalo Recarte está llevando la Value School y Arian Martín con otras personas está llevando Open Value Social Fund. ¿Qué son Value School y Open Value Social Fund? Bueno, hemos visto ya el primer producto que ha generado Value School que ha sido el acuerdo de colaboración con Planeta, con Deusto para traducir libros en castellano de autores que nos parecen interesantes y que por razones de falta de gancho comercial pues la editora, la de ninguna editorial se ha atrevido a editar y hombre, pues el primer libro es un ejemplo claro, o sea, qué pena que el segundo libro de Peter Lynch, hombre, no es tan increíble como el primero pero es un libro muy interesante no estuviera traducido en castellano, pues lo hemos traducido y hemos empezado esa colección para dar a conocer todos aquellos libros en inglés o en otros idiomas que no están en castellano a todos aquellos que les cueste leer en inglés que hay bastante gente todavía en España además de esa librería que por cierto de la que iremos sacando pues libros cada X tiempo probablemente dos o tres al año haremos una libra también una colección que presentaremos en otoño de economía esta está está enfocada en inversión otra enfocada en economía también traduciendo libros con dificultad para tener mercado en castellano para todos aquellos interesados y esa segunda colección será de economía lo haremos con la colaboración también de de Planeta Deusto y del Instituto Juan de Mariana y en fin y haremos todo lo que sea necesario para fomentar el espíritu de lectura que es esencial para nuestro trabajo y para que el cliente tome decisiones correctas en el fondo en el fondo todo esto es algo egoísta porque cuanto más informado esté el 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 inversor cuanto más sepa lo que está haciendo pues probablemente estará más tranquilo con nosotros y y bueno y no tendremos esa cierta volatilidad que es lo que menos nos gusta o sea que aquellos clientes que entran salen y se mueven y hacen cosas bueno que leyendo un poco y con conocimiento no no acabas haciendo haremos también un encuentro un encuentro físico en el que haremos bueno digamos el desarrollo de todo aquel conocimiento con cualquier contenido que sea interesante con cualquier vía de formación que sea interesante para ayudar a este objetivo de que nuestro cliente sea esté lo más preparado posible para tomar sus decisiones que será o con nosotros o o o sin nosotros porque afortunadamente o desafortunadamente pues pues si no están con nosotros es una decisión igual de legítima que la que hemos tenido siempre en la que nunca hemos insistido a nadie para que esté trabajando con nosotros simplemente queremos explicar muy bien lo que hacemos para que cualquiera pueda tomar la mejor decisión posible en fin a ver si conseguimos entre todos que haya una buena cultura financiera y que no pasen ciertas cosas ciertas barbaridades y penosidades que ocurren en el sector financiero muchas veces y Open Value Social Fund es bueno es algo que vamos a hacer digamos mi familia como accionista pero está abierta a todo el mundo y digamos la concreción más clara es que de la comisión de gestión que es el 1,75 que es la comisión de mercado que hay en España más o menos que es la que hemos establecido pues el 1,025 se va a dedicar a invertir en inversiones digamos de impacto social es decir en inversiones en compañías en general en países en desarrollo y en proyectos que probablemente no tengan una viabilidad comercial muy grande y entonces necesiten digamos un enfoque no estricto de rentabilidad se va a buscar la rentabilidad porque evidentemente la mejor manera de generar riqueza es desarrollar la empresarialidad y la capacidad de ofrecer productos a tus con géneres de una manera eficiente pero hay veces en que justo te falta un poco y ahí intentaremos estar en ese tipo de fondos que se dedican a eso o incluso invertir directamente en esas empresas sociales y bueno con el producto de esas inversiones se podrán hacer dos cosas el que uno lo decidirá o reinvertir en más proyectos que probablemente sea lo que hagamos nosotros o bueno pues obtener una cierta rentabilidad que a lo mejor no es la misma que en los fondos nuestros pero puede ser interesante también se podrán hacer relaciones directas a los fondos y al proyecto que estamos estableciendo esto es creo que es bastante novedoso y bueno y le daremos la repercusión necesaria para intentar que se repita en más sitios y atraer a gente que quiera participar en un proyecto así de una manera común ya creo que no está mal hemos estado una hora hablando entonces yo creo que a partir de ahora podemos contestar con yo y mis compañeros y yo a todas las preguntas que sean necesarias yo creo que podemos estar lo que haga falta realmente buenas tardes buenas tardes vamos a empezar con las preguntas que hemos ido recogiendo a lo largo de esta hora de intervención las hemos clasificado más o menos por bloques pero bueno si hay algo de desorden de entrada tanto Santiago como yo nos disculpamos y la primera es una pregunta sobre compañías y preguntan que opinamos sobre Tesla y si puede o no suponer una amenaza para BMW bueno quieres contestar antes tú sobre Tesla sobre Tesla si puede suponer una amenaza que opinamos sobre Tesla y si puede o no suponer a nuestro juicio una amenaza para BMW bueno antes nada quiero decir que Andrés es nuestro experto en baterías y el futuro del automóvil la verdad es que Tesla no se oye se oye hola hola ahora se oye la verdad es que Tesla ha hecho una labor que probablemente sea muy útil es abrir se oye hola ahora se oye empiezo otra vez creemos que Tesla ha hecho una labor que será probablemente muy útil que es abrir el mercado de los coches eléctricos demostrando que la gente puede le puede gustar el coche le puede querer comprar de hecho yo probé un coche un Tesla hace como un año y salí del coche absolutamente asombrado más rápido que un Porsche acelerando yo nunca he estado en un Porsche pero bueno debe ser impresionante también y Tesla está haciendo esa función otro tema es que Tesla pueda ganar mucho dinero al final al final Tesla cuando alcance su objetivo final va a fabricar 500.000 coches BMW fabrica 2 millones de coches y tiene un objetivo pues a lo mejor llegar a 3 Volkswagen fabrica 10 millones de coches entonces al final es difícil yo no apostaría por Tesla como inversor es muy difícil que logre sobrevivir a lo mejor lo logra o a lo mejor no pero no es una cosa en la que yo apostaría sin embargo los fabricantes de coches tradicionales están viendo como Tesla abre el mercado de alguna manera a lo mejor Tesla les ayuda es un marketing que está haciendo por los coches eléctricos y se pueden subir a ese carro y utilizarlo en su beneficio al final para un fabricante de coche se tratará de sustituir un motor de explosión por un motor eléctrico en el peor de los casos pueden comprar las partes en el mejor de los casos pueden fabricar algunas o mejorar algunas entonces nosotros no pensamos que BMW en particular por ejemplo deba tener mucho miedo a Tesla ya veremos que pasa con Tesla los fabricantes de coches pues tienen una historia de sobrevivir en un negocio muy difícil y se han adaptado y están intentando adaptarse con todas sus fuerzas entonces Tesla no es probablemente la mayor amenaza eso es un poco lo que pensamos ahora este mismo inversor preguntaba si pensáis que Amazon está sobrevalorado yo personalmente pienso que sí claro yo personalmente pienso que sí supongo que no sé qué opinas el negocio fundamental de Amazon ahora mismo es el negocio de la nube es un negocio que tiene cinco años de vida realmente como negocio sólido y serio no soy capaz de analizar las ventajas competitivas que tiene Amazon en la nube pero yo no apostaría porque dentro de 15 años las cuotas de mercado la ventaja competitiva la situación de Amazon en su negocio de la nube van a estar igual estará mejor peor o vaya usted a saber pero hay tantas incógnitas sobre qué puede ocurrir con su negocio principal que es ese no es la venta de libros que lo está haciendo fenomenal que yo no apostaría por allá del precio que estamos pagando como siempre es lo que nos pasa en Samsung si en Samsung resulta que estás pagando tres o cuatro años de beneficio por sus desarrollos tecnológicos y dices hombre pues en tres o cuatro años parece que la compañía va a estar allí estamos pagando 40 años de beneficio de aquí a 40 años pueden pasar tantas cosas en sus negocios que es que no no tiene sentido no tiene sentido no quiere decir que la gente vaya a ganar dinero con Amazon o no pero no tiene sentido para nosotros en nuestra filosofía de inversión plantearnos invertir en Amazon vale aquí tenemos otro otro inversor que pregunta que le preocupa la deuda de las compañías de transporte de los barcos petrolíferos y que pase como pasó con BW Offshore con esa ampliación de capital tan dilutiva que hubo que preocupan los barcos los medios de transporte no no de las compañías de transporte los barcos la deuda vamos a matizar en Tique que hemos explicado en realidad lo que estamos comprando son barcos que están soportados con contratos con multinacionales de primer nivel en el sector con lo cual el riesgo es muy muy bajo esa es la parte fundamental de nuestra inversión marítima luego tenemos un 5% de inversión en el sector de puro de trading de barcos el sector petrolero es una inversión del 5% en un momento en que todas esas compañías están cotizando a la mitad de precio de lo que estaban cotizando hace tres años porque digamos los fletes han caído significativamente estamos comprando en el momento bajo del ciclo compañías con deuda limitada como son Euronav DHT e International Seaways todas ellas con deuda del 50% o menos respecto a valor de los activos es decir que son capaces de pasar sin ningún problema la crisis eso es lo que es fundamentalmente nuestra inversión en el mundo marítimo en BW Offshore tenemos un 0,7% del fondo hemos invertido hace poco a buen precio y después de esa ampliación que han hecho que nosotros no hemos participado porque hemos entrado después de esa ampliación que ha provocado que la compañía tenga una deuda mucho más razonable de la que tenía hace un año y medio Vale la siguiente es una pregunta sobre Sofimis pregunta el inversor cuál es nuestra opinión sobre las Sofimis y si pensamos que están sobrevaloradas o si todavía pueden generar algo de valor Juan contestar tú que más ha trabajado de Sofimis Juan Juan Huerta Hola ahora bueno pues las Sofimis han sido una inversión muy interesante hace dos años más o menos es cierto que conforme el mercado se ha ido dando cuenta del valor que tenían y de la proyección que tenían han empezado a analizarlas en más profundidad yo considero que cuando las Sofimis se crearon como figura y salieron a bolsa prácticamente como caja como una caja negra porque todavía no habían invertido en activos la gente desconocía realmente cuál iba a ser el proyecto de inversión especialmente los inversores extranjeros conforme empezaron a invertir fueron capaces de invertir en activos inmobiliarios a un descuento muy importante comprándolos de la banca y de otras compañías inmobiliarias que venían de la crisis y que habían tenido problemas y considero que tras haber hecho eso hubo un momento muy interesante para entrar a las Sofimis que en cierto grado ha ido pasando todavía hay cierta oportunidad de las Sofimis pagan un dividendo interesante pero es cierto que el mercado cada vez se ha ido reconociendo en mayor grado el valor que tenían y por tanto el descuento nosotros pensamos que se ha ido reduciendo tenemos otro inversor que pregunta que hemos visto en Bocento que hemos visto en Bocento Iván ¿se me escucha? Sí Pues en Bocento lo que hemos visto es que es una compañía que ha cambiado mucho desde que entró el equipo gestor nuevo en 2011 aproximadamente y que ahora aproximadamente el 70 y pico por ciento del negocio viene de los diarios regionales que curiosamente han soportado muchísimo mejor la crisis de la prensa en general y prueba de ello es que en los últimos años la publicidad en prensa regional está plana ¿y por qué? porque la voz de Galicia o las provincias tienen una cuota de mercado del 60 80 por ciento del público que hay en esas ciudades que si es que hay una tienda una cafetería o un concesionario de coches que quiera hacer alguna promoción el único medio para anunciarse por ahora es la voz de Galicia las provincias por lo tanto lo que hemos visto es que el mercado lo que ves periódicos olvídate periódicos se asocia con mucha deuda esta compañía tampoco tiene deuda tiene una vez 1,1 1,2 veces deuda y además tiene en valor en activos en edificios tiene como 100 millones de euros en valor de activos que podría monetizar entonces lo que vemos es que y lo que no ve el mercado es esto es todo esto y además lo cubren dos analistas y un poco un poco lejos porque la primera vez que llamé al analista me dijo bueno es que no he actualizado este modelo porque tengo cosas más importantes que hacer y es porque la capitalización de Ocento es 170 millones 160 millones entonces no hay mucho interés por el mercado muy bien otro inversor nos pregunta sobre nuestra opinión en general sobre las empresas situadas en los países nórdicos bueno es que no somos racistas o sea son tenemos compañías de hecho tenemos más compañías en los países nórdicos que nunca hemos tenido porque resulta que el núcleo el núcleo marítimo el núcleo marítimo europeo es bipolar está en Noruega y Grecia y no sé por qué pero hemos preferido Noruega a Grecia o sea que tenemos inversiones en Noruega en general relacionadas con el sector marítimo y con compañías bueno pues que creemos que están infaloradas claramente tenemos tres o cuatro de ellas pero vamos que nuestra aproximación es siempre la misma encontrar valor allí donde esté si está cerca de nosotros fenomenal si hay que ir a Oslo como hemos tenido que ir que son cuatro horas de vuelo cambiando más como un viaje muy accidentado que no vamos a recordar pues vamos a Oslo lo que haga falta entonces pues donde esté el valor allí estaremos tenemos otro inversor que no entiende la presencia de las empresas Repsol y Telefónica en la cartera que si las podíamos explicar a grandes rasgos y que lo único que le gusta son los cambios en las directivas son los que los cambios en las directivas bueno hay que recordar que tenemos un fondo ibérico y quiere decir no es que invertamos en Repsol y Telefónica porque no nos queda más remedio pero es cierto que que son compañías que no están excesivamente infavaloradas nosotros pensamos que valen más las dos con un potencial razonable pero sin que tengamos que estemos hablando de potenciales enormes es decir cuando hemos visto el potencial de la cartera española hemos visto que es un 30% 35% por ahí están nuestros precios objetivos en Repsol y en Telefónica valen algo más de la cotización actual están en precios razonablemente bajos mirándolo desde la historia los activos están ahí en un país bueno Telefónica unos países Brasil con problemas España saliendo un poco de la crisis y con una mejor situación competitiva bueno estamos ahí razonablemente cómodos sin esperar grandes cosas de ellas pero razonablemente cómodos nos piden nuestra opinión sobre Shaffler y el profit warning que se ha anunciado hoy Vicente Shaffler es una compañía que tenemos un 1% en el fondo de grandes compañías en el fondo en los otros fondos ya vendimos hace un tiempo pero si nos queda una pequeña participación en el fondo de grandes compañías y Vicente nos va a hablar de ella ¿se me escucha? sí bueno pues Shaffler es una compañía que se dedica a la automoción y a los servicios industriales 75% de los ingresos es automoción 25% es industriales es una compañía de referencia porque tiene mejores márgenes que sus competidores es una compañía de calidad porque tiene una familia de detrás tiene un balance pues que prácticamente no tiene deuda con lo cual es una historia que nos da bastante tranquilidad cuando miramos un poco la historia y las cosas que preocupan al mercado pues entendemos que hay cosas que son controvertidas por ejemplo la parte de automoción pues el desarrollo de vehículo eléctrico pues puede suponer una amenaza para la compañía aunque la compañía está desarrollando productos entonces lo que tratamos de hacer ahí es ver los escenarios y ponernos un escenario conservador el escenario conservador es que básicamente el negocio que podría estar en riesgo con el vehículo eléctrico asumiendo que la tesis del mercado negativa se cumple podría llevar a que desapareciera el 30-40% del negocio con una compañía cotizando hoy a 7 veces Ernest pues si desaparece el 30-40% pues pensamos que no tiene margen de caída es decir el escenario negativo lo vemos puesto en precio ¿qué puede pasar en el escenario positivo? pues que la compañía está desarrollando productos y desarrolla y tiene ciencia o no pues la pregunta la respondemos viendo que es la segunda compañía más innovadora de Alemania si miramos un poco los resultados del Instituto de Patentes Alemán pues es la segunda compañía más innovadora por tanto tiene capacidades tiene una familia detrás tiene balance puede desarrollar esos productos sí los puede desarrollar en el caso de que eso salga el escenario no sería donde está hoy la acción sino sería muy superior entonces poniéndolo todo en la balanza lo positivo y lo negativo porque aquí las cosas no son blanco ni negro sino los tonos grises es donde hay que aplicar un poquito el pincel y tratar de explicar y entender eso vemos que básicamente el escenario negativo a 12 euros por acción es donde está y es más o menos lo que descuenta el mercado si se produce algo de lo positivo puede valer mucho más por tanto pues estamos cómodos aún diciendo pues que es una compañía que tiene una posición pequeña en el fondo como comentaba Paco pues en torno al 0,9% en el fondo de grandes compañías Hay varias preguntas con respecto al sector automóvil que como creen que nos puede afectar en el medio plazo 5 o 10 años los distintos cambios tanto coche eléctrico y tal como el modelo en los jóvenes de propiedad a uso Bueno yo supongo que aquí cada uno tenemos nuestra opinión porque son opiniones de charla de café es difícil saber lo que va a pasar y nuestro argumento es doble cuando en nuestra inversión en el sector automóvil por un lado estamos hablando de compañías todas ellas con amplias posiciones de caja y una situación muy sólida de balance que les van a permitir a todas ellas afrontar las inversiones posibles de una manera cómoda y por otro lado todas ellas y eso lo hemos investigado mucho y lo hemos estado trabajando están haciendo cosas en todo en el coche autónomo en el coche eléctrico evidentemente en el coche compartido o sea están experimentando como el que más algunas de ellas están realmente rompiendo su modelo de negocio es decir no sabemos lo que va a ocurrir pero si es cierto que bueno en una base de partida en un sector que siempre que llevamos 100 años más o menos con la misma dinámica bueno y que lo normal es que tampoco cambie mucho en los próximos años sean ellos los que se puedan beneficiar fundamentalmente de los de las nuevas digamos demandas de los clientes si esas demandas son reales al final que eso habrá que verlo hoy estaba leyendo que BMW por ejemplo está montando una planta en el que el powertrain que es bueno que es toda la base que hace el coche avanzar es decir va a ser tan flexible que van a poder tener motores de combustión interna o sea de gasolina de eléctricos e híbridos y van a poder cambiar la línea de producción aún de unos a otros sin problemas o sea es decir ¿quién va a estar mejor preparado para afrontar todo eso? pues probablemente estas compañías que llevan afrontando retos toda la vida y tienen la caja disponible para ellos al revés de lo que pasa con Tesla que es un monoproducto eléctrico endeudada con ampliando capital cada vez que tienen que financiar algo nuevo y digamos lo que hemos aprendido hablando con unos y con otros es que su tecnología no es ni mucho menos la más avanzada que ahora mismo en el sector nos preguntan también si podemos dar algún detalle sobre el racional y los motivos que nos llevarían a invertir en Babcock International sí muy bien Juan Cantús nos hablas de Babcock Babcock International buenas tardes bueno en Babcock tenemos algo que nos gusta mucho y es una visibilidad a largo plazo muy clara con contratos muchos de ellos a más de 5 7 10 años vista con un management que lo ha hecho muy bien ahora hay un nuevo director general que fue el director general de la mejor división de Babcock y al final es una empresa que le hemos dedicado mucho mucho tiempo porque tiene centenares de contratos unos mejores otros peores en el mercado hay dudas sobre los márgenes sin extenderme mucho porque tampoco vamos a hacer el trabajo para la competencia pero lo que hemos visto es que en donde hay dudas en los márgenes refleja realmente los nuevos contratos que se están obteniendo sin ninguna inversión adicional es decir que Babcock ya tendría la estructura hecha sobre los cuales se están obteniendo nuevos contratos e inicialmente tendrían un margen inferior pero que con el paso del tiempo ese margen subirá de manera natural sin hacer ninguna inversión adicional por lo tanto vemos un negocio muy estable con retornos sobre el capital muy altos que no requiere capital adicional y que cotiza a precios muy digamos razonablemente baratos para el sector en el que se encuentra que debería estar mucho relativamente más altos entonces consideramos que es una buena inversión a largo plazo con una seguridad muy muy alta que otro inversor nos pregunta que cómo valoramos Farol en función de o sea dado la cotización actual y que siempre la hemos tenido históricamente en cartera Farol no tenemos Farol 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 Sí Hace mucho que no miramos desde que vendieron el negocio de Portugal no la hemos vuelto a mirar al final yo creo que se ha quedado siendo un holding que tiene una participación en OI que está en bancarrota así que no lo hemos mirado últimamente Vale Sobre TK hay muchísimas preguntas quizás resumiría todas en varias subpreguntas por un lado nos preguntan si vemos algún riesgo en el balance de TK Corp y si creemos que los problemas de TK Offshore le pueden afectar y por otro lado porque no tenemos TK Offshore en la cartera y la pregunta de la bola de cristal cuando pensamos que TK LNG va a superar el valor de adquisición en la cartera de inicio TK Offshore nos contesto yo TK Offshore no tenemos porque es demasiado arriesgada es una compañía que tiene un potencial puede tener un potencial enorme pero tiene más riesgo porque es una compañía TK Offshore es una de las filiales nosotros tenemos TK LNG y la Madrid que es TK Corporation pues una hermana de TK LNG es TK Offshore pero el negocio de TK Offshore es mucho más complicado porque es negocio de plataformas petrolíferas y de con lo que se llama shuttle tankers que son petroleros que traen el petróleo a tierra desde las plataformas son negocios más complicados con contratos más cortos sujetos a mucha más volatilidad la enorme ventaja de tener acciones de TK Corp es que en el hipotético y por qué han caído las acciones de TK Corp pues porque su filial pues tiene ciertos problemas de financiación que tiene que resolver nosotros creemos que lo va a resolver los va a resolver pero los tiene la ventaja de la infravaloración de la matriz es que aunque TK Offshore no valiera nada valiera cero el valor que tiene TGP que es la filial de LNG en la que somos accionistas es tan alto que cubriría la cierta deuda que tiene TK Corporation y daría una valoración sustancialmente superior a la actual a la casa madre es decir asumiendo que esa filial valiera cero pensamos que la casa madre pues puede valer el doble de la cotización actual si la filial como esperamos se refinancia y al final mejora como tiene que mejorar la casa madre puede tener una valoración sustancialmente superior a ese doble que estamos diciendo tampoco quiero cuantificar pero puede ser así y si es verdad que la matriz tiene deuda pero también tiene activos y los activos con la deuda más o menos se compensan con lo cual la matriz se queda como una dueña de la filial en la que hemos explicado antes que bueno con una potencial de valoración enorme para que nos hagamos una idea de conceptos la casa madre vale en bolsa aproximadamente 500 50 millones de dólares más o menos y los dividendos que puede empezar a recibir en uno o dos años de TGP que es la que hemos explicado son aproximadamente 100 millones entonces estamos hablando de que el potencial puede ser enorme también en la matriz por eso hemos comprado tanto la filial como la matriz otro inversor nos pregunta por la compra de Aritza que no la comparte por la de elevada deuda y los problemas con el personal que tiene sí efectivamente siempre la compañía Superman no existe Aritza la podemos comprar porque está tuerta o le falta una mano le pasa algo a todas las compañías que tenemos en cartera les pasa algo lo que tenemos que identificar nosotros es si ese algo que le pasa es suficientemente importante como para que la valoración que estamos pagando lo compense o no y es cierto las dos cosas que dice este señor son los dos problemas que bueno la deuda no tanto porque la verdad es que es un negocio que genera muchísimo free cash flow y lo va a seguir generando es decir tuvo un problema de deuda el año pasado y poco a poco la generación de caja va a ser que eso ya no es problema además el chairman Gary McCann es un especialista en gestionar situaciones de este tipo y las ha gestionado muy bien en el pasado y o sea que no realmente no es tanto problema el problema de personal sí que es verdad que es un problema que tenemos que seguir porque ha habido mucha rotación y hasta qué punto esa rotación de personal no tanto a nivel del director general sino a nivel medio es importante pues hay que seguirlo y estaremos pendientes de ello evidentemente sí cambiando un poquito de tercio y no centrándonos ya tanto en compañías algunas preguntas sobre valoraciones este inversor dice que siendo las valoraciones altas ¿la qué? perdona siendo las valoraciones altas ¿no sería más interesante tener más liquidez a la espera de una corrección fuerte o no se espera de ninguna manera que haya una corrección de mercado? ya lo hemos explicado antes no tenemos ni idea de lo que hace el mercado nosotros somos inversores en proyectos de inversión y si tenemos suficientes proyectos para estar invertidos al 100% estaremos invertidos al 100% lo que nos ocurre es que sistemáticamente podemos ir encontrando ideas y lo que haremos serán vender proyectos menos interesantes para comprar proyectos más interesantes vender compañías a ver 13 para a ver por ejemplo el caso de Seffler ¿por qué hemos vendido Seffler en el fondo en Cobas Selección y en Cobas Internacional? porque había compañías más interesantes en la cartera entonces nos hemos obligado a vender siempre estamos intentando mejorar la cartera y lo que no vemos ningún sentido es tener liquidez por si acaso o sea si por si acaso pues ya venderemos algo que pensamos que en vez de valer un 30% lo podemos mejorar comprando lo que vale un 70% más ¿sabes? nos parece un coste de oportunidad enorme tener un 10% del fondo en el banco o el 3 o el 5 lo que sea vamos y encima cobrándole un 75% o sea sería absurdo ¿no? Otro inversor nos pregunta que si el no habernos centrado en compañías europeas ha podido destruir valor en estos 6 meses ya que siempre hablamos del círculo de competencia de las dos horas de vuelo no yo creo que no porque entre otras cosas cuando estamos empezando en enero estábamos hablando de un potencial del 65-70 ahora estamos en el 75 es decir poco a poco hemos ido generando valor otra cosa es que las cotizaciones bueno pues con la selección que lleva desde el 1 de enero pues a día de hoy me parece que están en el 2,8 en fin efectivamente algo inferior a la bolsa han influido el problema de la moneda y evidentemente la situación temporal de TK pero el valor está ahí o sea y lo que siempre nos ha preocupado a nosotros es el precio objetivo que calculamos y lo que nos preocupa es equivocarnos en ese precio objetivo no en las cotizaciones las cotizaciones están ahí y las aprovechamos para actuar en consecuencia en algunos casos caen las cotizaciones y compramos más y en otros no caen y no compramos o suben y vendemos que es lo que hemos hecho en algunos valores que ya hemos vendido a pesar de los que hemos comprado en enero porque han subido un 40% y hemos comprado otros es decir yo creo que no hemos distribuido valor bueno creo no la realidad es que ahora vale más el fondo de lo que valía en enero y esperemos que en diciembre valga más y las cotizaciones tarde o temprano lo acaban recogiendo siempre o sea no 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 90% de las inversiones lo acaban recogiendo el 10% de equivocaciones no se evocaremos pero el 90% acertaremos con lo cual pues el fondo si hoy decimos que vale 175 pues valdrá 180 o 165 pero por ahí por ese rango andará y es cierto lo que dice este señor o sea es mejor tener compañías europeas pero yo prefiero tener una compañía como TICLNG o como el 18% que tenemos en Asia antes que tener una compañía europea APR 17 APR 15 lo siento desde el punto de vista de filosofía a la hora de realizar inversiones alguna vez invertimos sin leernos todos los annual reports es decir como ha hecho Warren Buffett después de entrevistarnos con el consejero delegado o de leer la biografía de un propietario invertimos de esa manera también bueno si leemos los annual reports y leemos todo lo posible claro en todas las compañías en las que invertimos si hacemos muchísimo trabajo en cada compañía pero la pregunta es si a veces sin leer los annual reports después de una entrevista con el consejero delegado o de leernos la biografía de un personaje es muy raro es muy raro que sin hacer bastante trabajo antes invertamos es cierto que a veces en alguna situación lo vemos tan claro que lo hacemos pero no es muy 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 raro en la mayoría de los casos es hay un proceso que es un proceso de lectura de trabajo en los modelos y que es prácticamente hablar con mucha gente antes de invertir antes de tomarle la decisión que otro inversor nos pregunta que diferencia hay entre el PER y el PER de mercado que mostramos en las carteras el PER que nosotros calculamos y el PER de mercado el PER que calculamos es el nuestro el de nuestra cartera el de nuestros valores y el de mercado es el de todos los valores que compone el índice del que estemos hablando vamos los índices normales del mercado es decir el precio de cada cosa el precio de nuestra cartera y el precio del mercado nuestra cartera en principio está a mitad de precio que el mercado para un inversor moderado con una edad de 50 años ¿cuánto porcentaje debería de invertir en fondos de renta variable? depende de la necesidad que tenga de ese dinero si no tiene mucha necesidad de ese dinero hasta digamos los siguientes 20 años si es ahorro de verdad no necesario debería ser un componente razonablemente alto en cuanto entra la necesidad de dinero ya hay que bajar el porcentaje de inversión en renta variable por su volatilidad porque si necesitamos el dinero dentro de un año o dos y hay mucha volatilidad en los mercados y la bolsa cae un 25% pues a lo mejor no se puede cubrir esa necesidad que se tiene otro inversor nos pregunta que cuál es la opinión sobre cuál es nuestra opinión sobre la inversión a través de ETFs y que aunque no sea tu filosofía si sigues la inversión y los avances en robótica sobre ETFs yo contesto y la verdad es que desde luego si alguien no conoce o no tiene confianza suficiente en un gestor o en un equipo de gestión lo mejor sin duda es invertir en un fondo índice o ETF es un fondo tonto pero que con comisiones muy bajas y al final pues las comisiones hay que ganárselas y no todo el mundo se las gana la mayoría de los gestores nos las ganan o no nos las ganamos o sea que decir y entonces tiene todo el sentido invertir una parte de los ahorros en ETFs y en fondos índices preguntan también ¿para cuándo la inversión en bancos? pese a lo que acabamos de ver que ha ocurrido con Banco Popular ¿para cuándo? cualquier día yo recuerdo yo recuerdo que a mí personalmente me hacían entrevistas cuando presenté el libro hace en octubre y claro éramos razonable pero era hace un entrevista de que bueno que podían ser interesantes algunos bancos lo que pasa es que claro algunos de ellos han subido un 100% desde octubre y con subidas muy fuertes en octubre, noviembre y diciembre entonces bueno pues ya no se han quedado sin ser actos activos hablo de los españoles porque de los bancos globales yo creo que nunca vamos a ser accionistas nada da la dificultad que supone entender un banco y si encima no hablan otro idioma ya es mucho más difícil entender aquí la pregunta es ¿cuál es nuestra estimación previsión del dólar a corto o medio plazo uno o tres años? y en referencia a esto también ¿qué opinamos de la paridad euro dólar? bueno o sea hemos hablado antes de ello o sea no es que intentemos hacer una predicción de dónde va a estar el dólar pero el dólar se ha movido en un rango de 1,60 a 1 prácticamente entonces probablemente el precio correcto esté en el medio de ese rango que sea 1,20 1,25 1,30 entonces vamos a asumir que es 1,25 y está 1,12 pues debería caer un 10% respecto a la contención actual para llegar a su rango ¿cuándo? no tenemos ni idea no tenemos ni idea ¿qué piensas sobre que ahora el value esté tan de moda y cómo se puede ser contrario en este momento? comprando etiquette realmente no veo no, realmente el value es comprar activos infravalorados y bueno las etiquetas sirven para lo que sirven o sea hay que comprar activos infravalorados y tener una rentabilidad con el tiempo al final cuando me preguntaban qué es invertir en valor pues invertir en valor es hacer las cosas bien invertir razonablemente y que a lo largo de los años eso vaya produciendo resultados que tienen que ser mejores a los del mercado porque si no estamos hablando de un fondo índice eso es invertir en valor realmente yo personalmente conozco a poca gente que haya obtenido rentabilidades superiores a las del mercado sistemáticamente sin comprar activos infravalorados porque es lógico no sé qué otro método puede haber entonces lo que pasa es que pues eso supongo que a lo largo del tiempo pues cada uno el tiempo nos pone en nuestro sitio si somos verdaderamente aceptables en la búsqueda de esos valores infravalorados o no eso el tiempo lo dirá ¿qué opinamos de la evolución y el valor de las ciber divisas? me imagino que se habla del bitcoin y todas estas maneras yo no tengo opinión no sé si alguno tenéis una opinión que queréis hablar del bitcoin y de las divisas virtuales ciber divisas si Andrés quiere decir algo a ver qué digo al final el problema que tienen las divisas virtuales que a lo mejor funcionan y hacen un servicio es que dependen de la confianza entonces hoy la gente se fía o a lo mejor y suben porque todo el mundo las quiere tener y mañana se dejan de fiar y entonces caen entonces al final esa confianza es muy difícil predecir no sé yo cómo se puede de hecho el otro día hablaba con una amiga que le ha picado la mosca de las divisas virtuales y ha tenido que convencerle a su padre para que no venda una casa y meta todo en bitcoins por ejemplo o sea que es una especie de burbuja hasta cierto punto a lo mejor tiene una función en el futuro pero hoy es muy difícil decir lo que valen o lo que no valen separar la burbuja de la realidad y sobre todo saber hasta cuándo la gente se va a fiar en cuanto se dejan de fiar se acabó esa divisa y te tienes que ir a la siguiente entonces ese es un poco ese es el problema que yo veo vamos un inversor internacional que está hoy con nosotros nos pregunta que aunque no hacemos predicciones a veces hemos dicho que siguiendo las enseñanzas de la escuela austriaca se puede tener una clara visión de lo que está ocurriendo y las consecuencias partiendo de esta premisa estamos preocupados por el intervencionismo de los bancos centrales bueno la contesto yo han intervenido pero tenemos creo que tenemos la suerte de que el dinero no ha llegado a la economía real y digo la suerte porque si hubiera llegado a la economía real se hubiera producido una serie de burbujas aquí y allá que difícilmente sostenibles y mucho de ese dinero que ha entrado en la economía se ha quedado en los balances de los bancos entonces probablemente yo tengo la sensación de hecho si vemos el índice de crecimiento de crédito en Estados Unidos o en Europa en Estados Unidos ha crecido muy poco bueno algo más de lo normal en el 2015 y 16 pero cantidad de 6-7% y ahora incluso estaba ya cayendo y en Europa y en España por ejemplo vamos el crecimiento ha sido prácticamente cero y está siendo cero entonces es decir no ha habido un incremento del crédito significativo el precio del petróleo está en mínimos las materias primas igual o sea no ves que hay una sensación en absoluto de riesgo monetario importante estaríamos razonablemente tranquilos un poco en relación con esto que acabas de contestar nos pregunta el inversor si no creemos que las políticas expansivas han permitido mayores retornos en bolsa de lo que se debería esperar mayores retornos en bolsa de lo que se debería esperar bueno el mercado está a 17 veces beneficio bueno es la media histórica un poquito más por encima no es excesivamente caro tampoco barato está en un precio razonable no creo que digamos la evolución monetaria haya influido excesivamente en las valoraciones de los bancos de las bolsas tanto aquí como en Estados Unidos los países más importantes y hay muchos sectores muchas compañías como hemos visto a precios atractivos por lo menos nosotros tenemos un conjunto de compañías todas cotizando a per 7, 8, 9, 10 es decir no hay una sensación discriminada como la que yo recuerdo en el año 98 en el año 98 era tremendo todo el mercado estaba cotizando a per 25 todo el mercado no había excepciones de ningún tipo y nosotros recuerdo que teníamos precisamente empezamos en Fondo Internacional en aquel momento y teníamos petróleo y países emergentes y commodities es lo que nos pasa un poco ahora últimamente nada que ver con aquella situación que era mucho más complicada ahora hay unos precios razonables en general con compañías con supuestamente crecimiento muy caras como Amazon y demás el mercado a per 17 y otras compañías en las que nosotros vemos oportunidad pues a per 10 entonces es un mercado razonable ¿Habéis pensado invertir en equipos de fútbol tipo Juventus o Manchester United? Bueno éramos accionistas de la Juve con Exor y entonces bueno pues y de hecho lo seguimos siendo tenemos una pequeña participación en Exor en estos momentos pero directamente no al final yo personalmente pienso que que las rentas en estos equipos las llevan los jugadores y como en las en las empresas en las que el empleado es esencial y entonces como accionista en esas empresas nos no no vamos a decir que no haya casos en los que pueda haber rentabilidad pero es complicado es complicado vale ¿cómo vemos el sector de extracción oil en offshore y el sector de autos americanos que está más castillado que el europeo que por qué no entramos el sector de perdón de autos americanos y de con respecto al europeo que por qué no entramos Juan ¿quieres contestar un poco eso que tú estás trabajando? Juan Huerta ¿se oye? ahora bueno en primer lugar empezando por el sector offshore nosotros vemos detectamos una oportunidad de inversión básicamente porque ahora lo que se está alegando es que con todo el crecimiento que viene de Estados Unidos por la revolución del shale y la demanda creciendo perdón el sector offshore quiere decir el sector de offshore petrolero es decir sacar petróleo en el mar básicamente offshore aún se cree que son las Panamá y esas cosas perdón extracción de petróleo en el mar pues en última instancia lo que se está alegando tras la crisis que ha ocurrido con el precio del crudo es que está viniendo mucha oferta y va a seguir viniendo mucha oferta de Estados Unidos y por tanto el precio va a seguir en cierto sentido deprimido en torno a los niveles que estamos ahora 45 o 50 dólares es un poco la opinión del mercado y por tanto la mayoría de los proyectos de extracción de petróleo en alta mar no son rentables en última instancia nosotros hasta cierto punto no estamos de acuerdo las compañías de petróleo y gas han hecho una labor importantísima de reducción de costes y siguen haciéndola y por tanto muchos de estos proyectos están comenzando a ser igual de rentables que los proyectos que se realizan en tierra y los proyectos de extracción que se están realizando en Estados Unidos y al mismo tiempo está ocurriendo un fenómeno que es que con la caída del precio del crudo no se han realizado las inversiones necesarias que siempre se han tenido que realizar en el sector para poder suplir la tasa de caída natural de las reservas con lo cual llegado a un punto es lo más razonable que ocurriese esto aunque en el futuro es muy difícil predecirlo pero bueno llegado a un punto si no se han hecho las inversiones necesarias y la demanda sigue creciendo va a llegar un momento en que con la tasa de caída natural de las reservas sin haber hecho las inversiones necesarias para cubrir esa tasa de caída la demanda va a superar a la oferta y por tanto hay una necesidad latente para que se desarrollen todos estos proyectos de extracción de petróleo en el mar eso por un lado y respecto a la automoción no estamos de acuerdo con que los autos en Estados Unidos estén más castigados que en Europa eso para empezar nosotros encontramos compañías en Europa que están igualmente castigadas que en Estados Unidos ¿y por qué no estamos invirtiendo en automoción en Estados Unidos? bueno estamos llevando a cabo un análisis pormenalizado de todas las compañías puede haber cosas interesantes pero en última instancia al final lo que comentaba un poco Paco del círculo de competencia siempre estás más cómodo con compañías que conoces mejor que están en Europa y luego en última instancia todas estas compañías están muy diversificadas y venden en todo el mundo con lo cual comprar una compañía estadounidense como General Motors que realmente simplemente cotizan a Estados Unidos y tiene su sede en Estados Unidos pero igual el 60 o el 70% de su fabricación la exporta fuera no es que estés comprando una compañía estadounidense estás comprando una compañía global y lo mismo si hablamos de Peugeot o hablamos de BMW con lo cual en última instancia pues al final preferimos compañías con una cercanía gracias Juan volviendo un poco con compañías en relación a Sonai nos preguntan como vemos los desafíos que afronta Sonai como compañía la guerra de los precios en el sector cíclico la amenaza de Mercadona la dependencia tan grande que tiene sobre el mercado portugués la deuda creciente de Sonai Carmen nos contestas aunque el sector cíclico en Sonai cuando es un supermercado no es muy claro precisamente eso mismo es un sector muy estable que es el de distribución de comida y aparte como comentaba antes Pago en la presentación Portugal es un país que está mejorando mucho en temas macro y nos decía hace poco la compañía que están viendo que la situación competitiva que ha sido muy fuerte en los últimos años está empezando a estabilizar además la compañía está haciendo mucho trabajo de reforma de hipermercados están invirtiendo muchísimo en entrar en el segmento de tiendas de proximidad así que por ese lado estamos totalmente seguros de la compañía en cuanto a la deuda no tienen una deuda muy elevada y aparte el año pasado la redujeron porque vendieron una parte de su stake en nos así que ese tema tampoco nos preocupa en exceso además en la parte de deportes que es una de los negocios que pierden dinero han llegado a un acuerdo con JD Sports y Sprinter para hacer una gym venture en España y Portugal y de esa manera un negocio que perdía dinero va a pasar a generar un 10% de vida gracias a la mayor escala que van a conseguir así que en zona de la verdad es que no no vemos muchos riesgos otro inversor nos pregunta si estamos invirtiendo en alguna empresa en LATAM si estamos invirtiendo en dos si quieres contar brevemente las dos que tenemos Juan Juan Cantús en LATAM tenemos una empresa de de agrícola terrenos agrícolas es raro encontrar una rentabilidad tan buena en un negocio agrícola es decir el negocio agrícola suele ser malo por una razón muy sencilla hay muchos propietarios de tierra que realmente o la han heredado o no tienen una cultura de capital por lo tanto no tienen una cultura de exigirle rendimientos al capital entonces de normal pues podrías esperar de un rendimiento agrícola un 4 un 7% como mucho y como mucho o sea suele estar más en entorno a 4 o 5 5 y medio por ciento en Brasil han pasado básicamente dos cosas por un lado ha habido un muy malas cosechas o sea el tiempo el año pasado fue muy muy malo eso ya empezó a mejorar el primer trimestre ha sido magnífico por lo tanto yo creo que poco a poco ya hemos visto parte de la rentabilidad durante este año y la seguiríamos viendo si todo sirve el curso normal y si no esperaremos porque ahora mismo estamos comprando una rentabilidad muy muy elevada con respecto a lo que sería normal y por otra parte se ha juntado mal tiempo atmosférico con precios demasiado bajos porque quitando Brasil y alguna parte de Latinoamérica en el resto del mundo ha sido en general muy bueno con lo cual te encuentras un precio de commodities de algodón y de maíz muy bajo porque en el resto del mundo ha estado muy bien y por otro lado malas cosechas porque porque en Brasil se han empezado realmente mal cuando eso se normalice y para eso lo único que hacer es esperar que pase el tiempo no hay que hacer nada más esperamos que si eso sigue así porque obviamente el precio debería tender a subir y nosotros ya tenemos los deberes hechos esa es la parte que tenemos en inversión agrícola en la TAM después tenemos una empresa de educación en Brasil en Brasil es la empresa número uno en educación tanto en a nivel presencial como a distancia y digamos que lo bueno de esta compañía es que a pesar de ser el número uno es el disruptor número uno es decir que no se duermen los laureles que siempre buscan la máxima eficiencia siempre y digamos que no hay nada que un competidor ahora mismo de manera previsible pueda hacer para hacerles realmente daño para daros una idea tiene el 20% de esa enudicación a universidades lo que aquí serían universidades tiene el 20% en presencial y el 50% o casi el 50% de cuota de mercado en educación universitaria a distancia y después tenemos otra parte y es que el mercado de educación como ustedes saben es un negocio de costes fijos es decir ustedes tienen un aula y básicamente si tienen éxito consiguen llenarlas y si no pues van realmente mal el mercado en Brasil es diferente a lo que puede pasar en 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 Europa por ejemplo en Europa si hay un hay un mal escenario económico básicamente pues lo que hace la gente es vale no puedo trabajar voy a estudiar en Brasil eso no pasa en Brasil si no si no trabajas no puedes pagarte los estudios con lo cual hemos estado en un escenario macroeconómico muy malo gracias a eso hemos podido comprar muy malo porque las aulas no se llenaban entonces el sector estaba en declive tenemos información de que el sector estaría ganando alrededor de un 5% de márgenes ese 5% es muy poco porque se financian los estudiantes y los estudiantes pues los financian a tres meses los tipos de interés en Brasil son muy altos y con un 5% pierde dinero entonces tenemos a un número 1 con unos márgenes del 40% versus el sector que seguramente es una universidad o un centro o un tal que está ganando un 5% ahí vemos la fortaleza que tiene esta empresa la estamos comprando barata porque ya os he dicho es el negocio bajo y además tenemos un upside en el que el número 1 se quiere comprar al número 2 como es un negocio de costes fijos hay una posibilidad muy fuerte de obtener sinergias lo que a su vez nos estaríamos comprando un negocio barato muy bueno estamos hablando de retornos entre el 30 y el 40% de capital es decir que por cada euro que se invierte yo gano 30 40 céntimos al año y y por otra parte con un upside adicional que no estamos teniendo en cuenta si no sería mucha mejor inversión de que realmente el número 1 se está comprando con un 20% de cuota y 50% en distraining se está comprando el número 2 que es alrededor de un 10% no quiero enrullar demasiado pero pero básicamente es extraordinario y con un management que ha estado ahí que ya ha demostrado ser muy bueno desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de adquisición de negocios es algo realmente extraordinario Gracias Juan Bueno simplemente apuntillar que bueno tenemos un 3% invertido en dos compañías brasileñas de los fondos y un poco con la línea del anterior o sea no es habitual que nosotros invertamos en Brasil pero la razón es la misma para invertir en Estados Unidos o lejos de Europa en Europa no hay valor donde hay valor ahora en los países que están en crisis Brasil es uno de ellos y es donde hemos invertido es decir es la misma filosofía habitual ir a las zonas donde en principio elementos temporales se produce esa generación de valor y así hemos encontrado SLC que es una compañía extraordinaria agrícola como Juan ha contado y Crotón una compañía universitaria vamos a donde esté el valor nunca vamos a invertir el 20% del fondo en Brasil pero bueno ver oportunidades aquí y allá siempre estaremos intentándolo Siguiente pregunta ¿por qué no vemos valor en empresas como Google o Amazon? hay otros gestores value en España que están empezando a invertir o llevan invertidos un tiempo en Alphabet y nos preguntan si le vemos potencial bueno son negocios demasiado complicados desde mi punto de vista son muy jóvenes muy nuevos y nosotros preferimos tener un poco más de perspectiva temporal sobre hacia dónde va a ir la búsqueda hacia dónde va a ir la compra en internet en fin la nube hacia dónde va a ir todo en negocios que tienen demasiado poca vida como decía Nassim Taleb cuanto más longevo es un organismo más probabilidades de supervivencia tiene y lo mismo pasa con las empresas y las empresas cotizadas cuanto más longevas son más posibilidades de sobrevivir y estas compañías que están tan de modas en Estados Unidos algunas con mayor o menor razón son compañías muy jóvenes con un modelo de negocio que bueno que a ver dónde están dentro de 10 o 15 años hay que pensar demasiado en esas compañías en relación a estas compañías nos preguntan inversores si vemos parecido entre la situación actual por la subida de las tecnológicas americanas con la burbuja del punto com del año 2000 no exactamente yo lo que recuerdo de la burbuja del 2000 es que todo el sector que tuviera algo que ver con tecnología estaba masivamente sobrevalorado el caso más claro era telefónica cotizando a 35 euros o está a 10 17 años después hoy hay una serie de compañías muy caras con una cierta base porque lógicamente si no no estarían tan caras si no pudieras racionalizar por qué Amazon tiene que estar a per 40 no estaría a per 40 se puede racionalizar siempre eso y en algunos casos se invertirá bien y con éxito si compraras a per 40 la empresa crecerá mucho y llegará un momento en que bueno ya podrás vender pero no es nuestra manera de invertir nosotros nos preferimos trabajar en compañías que estén cotizando a 8 o 10 años de beneficios y en 8 o 10 años veremos si hemos recuperado nuestra inversión no necesitamos 20 o 30 o 40 años para ver si hemos recuperado esa inversión no estamos igual que en el año 2000 ni mucho menos aunque en esos grandes valores pues bueno hay una cierta sobrevaloración desde nuestro punto de vista al final las barreras de entrada en internet en general son más bajas salvo en algunas en algunos elementos pero pero son más bajas que en la vida física entonces la competencia puede llegar a ser muy dura y desde un sitio donde no somos capaces de verlo en estos momentos vendrá desde menos lo esperamos este mismo este mismo inversor tenía otra pregunta ¿cuál es la implicación del equipo directivo en relación a su inversión personal en la compañía? como todo el mundo sabe yo personalmente tengo todos los ahorros financieros disponibles porque hay algunos que no los tengo disponibles por contrato pero a los que todos los que tengo disponibles están en COAS evidentemente y los del el resto del equipo pues supongo que con el tiempo será parecido claro pregunta relacionada con una posible subida de tipos de interés y la sensibilidad de la cartera a esta previsible subida de tipos de interés por el nivel de endeudamiento que tienen algunas de nuestras principales posiciones de la cartera internacional bueno Tickey que es la compañía más endeudada tiene un impacto muy limitado a la subida de tipos porque tiene su apps de tipos de interés con lo cual el tipo lo tiene fijo al 5% gran parte de la financiación de los barcos los tiene fijos al 5% es la compañía más endeudada y es en la que sí que hay que esperar un poco más a que empiece a generar casos importantes dentro de dos o tres años es la única situación en el resto el impacto es pequeño porque estamos hablando de Arista y poco más como compañías endeudadas o sea que el impacto es limitado de subidas de tipos de interés Otro inversor nos pregunta que qué opinamos del sector farmacéutico y por qué no tenemos ninguna empresa farmacéutica en cartera No es correcto si queréis hablar en el fondo de grandes compañías si tenemos tres o cuatro farmacéuticas americanas todas sigas cotizando por debajo de per 10 si quieres hablar bueno Vicente tú que estás un poco especializado en ellas europeas no tenemos ninguna pero sin grandes compañías tenemos algunas americanas Sí Básicamente las europeas pues en general están a unos múltiplos muy altos y pues enlazo un poco con lo que comentábamos antes tratar de buscar compañías en otros sitios donde ofrezcan un margen de seguridad mayor entonces te puedes encontrar compañías pues de genéricos cotizando a per 7 veces o alguna compañía con medicamentos pues para la hepatitis C o para el SIDA pues en niveles pues también muy 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 atractivos con lo cual pensamos que el margen de seguridad que pueden ofrecer este tipo de compañías cotizándose a estos múltiplos es mayor que lo que puede haber en oportunidades pues más cercanas y por tanto pues tenemos una pequeña posición en esas compañías nos piden si podemos aunque es complicado porque el tiempo abrevia pero un comentario en general sobre las empresas chinas y japonesas que tenemos en cartera podríamos decirle a mí que nos hablar un poco de ellas lo que pasa es que tenemos que hacer traducción simultánea bueno no sé si quizás ha cogido un poco el resumen la verdad es que es un conjunto de compañías bastante interesante todas ellas tienen caja neta excepto una que tiene una deuda pequeña muy muy pequeña y todas tienen caja neta alguna de ellas tiene tanta caja una compañía japonesa tanta caja como vale la compañía en bolsa con buenos negocios lo que intentamos aquí es que y un poco viene de la experiencia no sólo tenga mucha tesorería mucha liquidez que cubra una parte de la capitalización en bolsa es decir si vale 100 tenga 50 o 60 está muy bien pero que además el negocio que hay detrás el negocio básico sea un buen negocio a diferencia de historias pasadas en las que a lo mejor tenían mucha caja pero el negocio fundamental era malo y entonces la caja se acababa tirando en el negocio malo entonces estamos hablando todas de compañías con digamos ventajas competitivas muy importantes en sus segmentos tanto las coreanas como las japonesas como la compañía de Hong Kong pequeña que tenemos una posición muy pequeña todas ellas tienen unas ventajas competitivas importantes y una tesorería significativa y es evidente que para algunas de ellas han sido idea de Ming Kung otras han sido de otra gente del equipo pero la realidad es que si Ming Kung no estuviera ahora en Shanghai pues sería muy difícil tener cubrir la distancia necesaria para poder seguirlas o sea que realmente tenemos la suerte de que él está allí cubriéndolas y haciendo un seguimiento él ha estado en Japón visitando las compañías ha estado en Corea ha estado en todos los sitios si no no nos lo podríamos plantear y la verdad es que el mercado asiático es algo ineficiente porque lleva cierto retraso respecto a en varios aspectos en el gobierno corporativo es uno de ellos respecto a Europa y Estados Unidos y yo creo que podemos ver un avance muy interesante a lo largo de los próximos años allí y bueno vamos a intentar aprovecharnos de eso en la medida de lo posible siempre con cantidades que nunca va a poder ser lo mismo que decimos o sea no va a ser el 2% de Brasil pero tampoco va a ser el 50% del fondo en principio será algo razonablemente equilibrado ahora estamos en el 18-20% no creemos que pasemos mucho más de eso otro inversor nos pregunta que qué opinamos de Acerinox que pese a los resultados magníficos en el primer trimestre ha bajado mucho y nos hace una segunda pregunta que si depende más del níquel que de la gestión de la dirección la gestión siempre ha sido buena o sea que que eso no pero es una compañía que está en un sector de materias primas al fin y al cabo es de acero buena acero pero en materia prima entonces realmente depende del ciclo económico entonces en Acerinox nosotros podríamos haber vamos de hecho tenemos el mismo gráfico hecho que hemos presentado para el Ignor y Dasol hemos entrado y salido en la compañía a lo largo de los años conforme el ciclo se iba desarrollando y la verdad es que en general nos ha salido bastante bien ahora mismo está en una situación de 11-12 veces la acción bueno está digamos en el miniciclo que ha tenido últimamente está en la parte alta no descartamos comprar pero bueno estamos viendo las posibilidades de que baje un poco y a ver a qué precio entramos no la gestión no es un problema no es decirnos porque es la mejor la mejor gestión de en el sector de acero inoxidable del mundo y bueno es una empresa española líder de la que tenemos que estar todos orgullosos de ella y en cuanto al níquel bueno el níquel es la materia prima algo influye a corto plazo pero al final lo que influye fundamentalmente es la oferta y demanda del producto final del acero inoxidable y cómo está la dinámica de oferta y demanda en cada momento más desde el punto de vista de producto nos preguntan si tenemos algún proyecto de conformar un fondo de private equity es decir de inversión en empresas no cotizadas es casi imposible primero porque encontramos cotizadas en mejores precios que en no cotizadas o sea cuando una private equity compra una compañía en bolsa tiene que pagar un sobreprecio mucho más de lo que estamos pagando nosotros aquí y bueno tiene la ventaja de que luego controlan y gestionan la compañía cosa que no hacemos nosotros bueno nosotros invertimos en compañías razonablemente bien gestionadas con lo cual necesitamos ese cambio de gestión el problema de hacer un fondo de private equity es que requiere una cantidad de trabajo ingente con unos equipos muy fuertes y no sabemos si eso diluiría demasiado nuestras capacidades que son limitadas evidentemente bueno aquí hay hay varias preguntas relacionadas con value school nos preguntan básicamente que qué es y también hay varias preguntas relacionadas con universidades y tal nos pregunta que nos parece que nuestra filosofía nos enseña en las universidades y cómo puede mejorar esto y también si nos planteamos hacer algún tipo de seminario para familiarizarnos con los productos y términos de inversión no sé si está por aquí Gonzalo que nos cuente lo que es value school y si no lo cuento yo Gonzalo Requejo bueno bueno yo creo que lo hemos intentado lo he intentado explicar antes lo vuelvo a repetir lo que intentamos es compartir el conocimiento que tenemos nosotros nosotros no tenemos ningún problema en ser transparentes por lo menos en cómo hacemos las cosas o sea con los valores hay que tener cuidado obviamente porque bueno tampoco hay que dar toda la información que conocemos de todos los valores pero si en cuanto a filosofías y en cuanto a cómo aproximarse la inversión y eso es lo que queremos compartir lo que se puede hacer de muchas maneras con cursos con clases de formación con ediciones de libros que ya hemos empezado desde el primer hecho tangible o sea con todo aquello que podamos hacer con la gente que va a estar involucrada en ello nosotros ayudaremos en la medida de lo posible tampoco es cuestión de diluir nuestro tiempo en la actividad principal que es encontrar activos infavalorados para los clientes pero ayudar en la medida de lo posible porque creo que es una buena labor para todos y en fin es intentar compartir el conocimiento que tenemos en la medida de lo posible con todos aquellos que se acercan a nosotros como todo el mundo sabe no hacemos publicidad no hacemos propaganda no hacemos marketing pero si queremos tratar a todos aquellos que se acercan a nosotros de la mejor manera posible para que tomen las decisiones más razonadas posibles y si esa decisión supone que se tienen que ir de covas pues fenomenal no hay ningún problema nunca hemos sido presionado a nadie para que se queden y para tal poner las cartas sobre la mesa y que el cliente tome la decisión que tiene que tomar en cada momento respecto a sus ahorros es un poco el objetivo final de Value School no sé si había más partes en la pregunta bueno era una mezcla de tres o cuatro preguntas que preguntaban lo mismo está la otra pregunta que era la parte de enseñanza en las universidades del Value Investing que por qué nos enseñan en las universidades bueno es verdad nos enseñan incluso en los MBAs digamos más conocidos o sea que realmente es curioso y no sabemos por qué nosotros bueno caben posibilidades de hacer acuerdos con universidades y con centros educativos que ayuden a fomentar o sea más que Value Investing porque al final Value Investing es invertir con sensatez es hacerlo sensato con los ahorros bueno y desde luego aquellos jóvenes o aquellas personas que se quedan dedicadas profesionalmente a invertir correctamente pues ayudarles también en la medida de lo posible que está en la línea también que hemos hablado de fomentar colaborar con otros gestores con gente que a lo mejor está empezando eso es otra es otra posibilidad de cosas que podemos hacer dos preguntas sobre opinión general en sectores por un lado nos preguntan si nos vemos invirtiendo en el sector agrícola europeo en los próximos años y también quieren conocer nuestra impresión acerca del sector asegurador a nivel global bueno el sector agrícola la inversión que hemos tenido en la compañía brasileña es accidental la verdad es que invertir en Brasil en una compañía que produce grano en uno de los países más eficientes en la producción de grano por el clima y por la situación geográfica ha sido una decisión muy clara para nosotros invertir en Europa es una decisión que en el sector agrícola perdón creo que no vamos a invertir nunca aunque nunca digas nunca jamás pero es muy complicado que no se me pasa a la cabeza la situación en la que invertamos en un sector agrícola europeo bueno para empezar porque no cotizan las compañías y segundo pues realmente es un mercado tan regulado el sector agrícola europeo que es que no tiene demasiado sentido invertir en su día ya tuvimos nuestra experiencia con las compañías azucareras aquello era complicadísimo dependiendo de la regulación de Bruselas continuamente no tiene ningún sentido la ventaja de la compañía agrícola que tenemos es que es un mercado libre es decir es el productor más eficiente en un país bueno uno de los productores más eficientes en un país donde el grano se produce de manera hiper eficiente y encima estamos comprando la hectárea a la décima parte de lo que es la hectárea en Iowa que es el granero americano pues bueno pues eso tiene sentido de ser accionistas encima además nos da otra ventaja que la hablábamos al principio que es nos indicia por si se vuelven locos los bancos centrales al final pues tenemos un 2% en tierra la tierra nunca viene mal si los bancos centrales cometen locuras ¿no? entonces bueno tiene varios componentes esa inversión agrícola en Brasil que no se van a repetir en Europa el sector asegurador preguntaban el sector asegurador a nivel global y como le puede afectar pues los tipos de interés los riesgos políticos lo mismo que en el sector bancario no creo que o sea será excepcional el caso en el que invirtamos una compañía de seguros no española por la dificultad que entraña conocer lo que está pasando en la compañía aseguradora que grado de de solvencia tienen que grado de provisionamiento tienen que grado de reservas y de en fin es muy complicado estar tranquilo en una compañía aseguradora global quizás con la excepción de Bercy Hathaway la de Warren Buffett y alguna otra pero son excepciones o sea y algún momento excepcionalmente invertiremos en una compañía de seguros como excepcionalmente en un banco pero son casos puntuales que por razones accidentales que nos permitan conocer esa aseguradora o ese banco en particular por una razón que nos dé tranquilidad pero tiene que ser caso excepcional el sector pues es bueno un sector que lo está pasando muy mal por los tipos bajos que claro evidentemente como todo el mundo sabe las aseguradoras ganan dinero con la cuenta técnica es decir pues eso lo que le cobras al asegurado y lo que te cuesta el arreglo del coche con la cuenta técnica y luego con el dinero que te da el asegurado y que tú manejas durante un tiempo y a la que sacas una rentabilidad ahora mismo esa segunda parte es cero porque los tipos están al cero y entonces les cuesta muchísimo ganar dinero a las aseguradoras con los tipos tan bajos entonces tenemos una situación complicada sobre todo porque algunas de ellas alemanas suizas y demás han garantizado a los tomadores de seguros de vida pues rentabilidades del 3 y 4% que no les pueden pagar entonces bueno como ya pasó en Japón en los años 90 y 2000 puede que lo pasen mal puede que no bueno es un sector que a nosotros nos parece que no está en nuestro círculo de competencia lo seguimos por deporte pero no es santo de nuestra devoción nos preguntan por aquí que previsión tenemos del mercado inmobiliario y si tenemos algún interés Cobas en este sector sí tenemos interés a mí me parece que el ciclo en España y Portugal es un ciclo razonable que incluso en Estados Unidos podemos decir bueno no tanto en precios pero si en volúmenes o sea llevamos en España bueno seis o siete años sin construir casas llegará un momento en que hay una necesidad y habrá un incremento de volúmenes que será bueno para la actividad económica y continuará la mejora de precios me parece un momento razonablemente bueno del ciclo para hacer algo en el sector inmobiliario vender los fondos de Cobas y comprar alguna casa o algo puede ser yo no lo haría pero realmente es un momento de los más interesantes que ha habido porque la situación económica es muy buena en estos momentos en España sobre Telefónica nos preguntan precio objetivo y que nos gusta de Telefónica pese a su nivel de deuda pese al nivel de regulación tan grande que tiene esta compañía por los políticos y siendo una empresa que no tiene una familia detrás bueno Carmen se va a defender de Telefónica precio objetivo sí sí puedo decirlo 12 o 13 euros sí 13 euros casi más 13 que 12 no es un potencial muy alto como decía Paco antes pero en España no estamos encontrando cosas mucho mejores respecto a la deuda sí es una deuda muy alta tienen 60 billones de deudas incluimos instrumentos híbridos y convertibles que tienen acompañar lo que reporta es un poco menor a eso pero en niveles relativos no es una locura creo que son 3,6 veces evita o algo así además el equipo gestor actual tiene un compromiso claro de reducción de la deuda y tienen varias posibilidades encima de la mesa el sacar a bolsa la filial de Reino Unido salía ayer en prensa que también están planteándose sacar a bolsa una parte de la filial argentina entonces desde ese punto de vista aparte es una compañía que ya ha hecho gran parte de la inversión necesaria en España por lo cual el CAPEX es probable que se reduzca los próximos años así que pues en ese lado no vemos mucho riesgo y respecto al equipo gestor justo creo que hoy o ayer salía en el comité también un artículo sobre Payet el actual presidente de la compañía y hablaba de que precisamente es la primera vez que Telefónica tiene un presidente que está menos influido por la política es una persona que lleva en la compañía muchísimos años y que creemos que está haciendo un buen trabajo ¿Cuál es el criterio o política para vender las inversiones? ¿Cuál es el criterio o política para vender las inversiones? para vender las inversiones es tan sencillo como cuando encontramos algo mejor en el fondo es eso es cierto que en algunos valores vendemos porque se acercan al precio objetivo que tenemos pero la realidad es que nos cuesta llegar al precio objetivo es decir tenemos dos valores que cotizan a 10 y los dos pensamos que valen 15 pues en cuanto un valor llega a 13 no tiene excesivo sentido mantener la inversión en ese valor porque solo tienes un 10-15% de subida entonces lo que hacemos normalmente es vender ese valor e invertir a 10 en el otro valor que no ha hecho nada ¿por qué? porque así aumentas la probabilidad de subida del fondo invirtiendo más en el valor que falta por subir esa suele ser la manera de vender que tenemos cuando encontramos algo mejor dentro del propio fondo o un valor nuevo y normalmente cuando suben los valores que es lo que en general ha pasado con los valores que hemos vendido en estos meses volviendo un poco más a filosofía ya preguntan si con 65 años la inversión a largo plazo sigue siendo una opción sí completamente la edad es absolutamente irrelevante en la decisión la clave y lo he repetido antes es la necesidad que se tenga del dinero si con 65 años no se tiene necesidad del dinero hay que pensar en los herederos hay que invertir a largo plazo para los herederos si se necesita el dinero es otro problema pero eso es que da igual que tenga 65 que 25 con 25 puedes tener más flexibilidad en la decisión pero da igual la edad la clave es ¿necesito el dinero? no ¿necesito el dinero? puedo invertir en renta variable una gran parte de los ahorros la volatilidad la veré yo o los herederos ¿necesito el dinero? pues hay que ir hacia volatilidad más baja en cierta medida no riesgo porque para mí la renta fija tiene riesgo evidentemente como ya he explicado repetidas veces pero sí hacia menos volatilidad que nos permita mantener el nivel de vida y un poco ligando esta pregunta con la siguiente es buen momento para invertir ahora si tuviera que invertir una cantidad relevante de dinero ¿lo haría ahora mismo o lo hacería de una manera progresiva? yo he explicado mi caso y es lo que le explico a todo el mundo siempre yo tengo todo desde el día uno todos mis ahorros los míos mi mujer mi familia en Cobas estoy esperando a que vence el plazo para otra cantidad que tengo en otros fondos por obligación para absolutamente todo el dinero traérmelo a Cobas porque me parece que es la mejor cartera que encuentro obviamente y el día que esté disponible ese dinero lo invertiré ese día el 100% y hasta que no tenga otra cantidad disponible no volveré a pensar en el asunto yo actúo así yo soy responsable de los fondos entonces al final tienes más conocimiento de lo que estás haciendo pero al final si estamos hablando por ejemplo de un fondo que tiene un 70% de potencial que históricamente que cuando hemos dicho que los fondos que gestionaba yo y el equipo con el que trabajaba tenía un 70% de potencial al final al cabo de los años subían los fondos significativamente quiere decir que lo normal es que cada mes suban un poquito es decir vamos a ver si el 70% quiere decir que va a subir un 10% cada año quiere decir que va a subir el fondo un 1% cada mes en probabilidades en un cálculo esto es una probabilidad no hay certeza si fuera a hacer certeza no tendría sentido estar hablando aquí es decir es en probabilidades entonces cada mes tenemos un 1% de probabilidad de quedarnos atrás si uno tiene la probabilidad lo tiene que hacer hoy mejor que el mes que viene porque tenemos la probabilidad normal de invertir un 1% más caro y el año que viene un 10% más caro así sucesivamente eso es lo que ha solido ocurrir con los fondos y la lógica si algo vale más pues cuanto más tardes en comprarlo pues tienes más probabilidad de que suba el precio y se aproxime a lo que vale entonces por eso no hay que hacer muchas disquisiciones a ver si es buen momento no es buen momento hay que hacer disquisiciones si nos gusta la cartera si nos creemos lo que nos están contando y si es así invertir o no invertir aquí hay otro inversor que pregunta que en qué plazo se pueden conseguir los potenciales de revalorización que hemos reflejado pues bueno eso no se puede saber eso no tiene respuesta al final a lo largo de los años o sea que en fin no se puede saber o sea que es cierto es cierto que en alguno de los valores que tenemos en cartera las probabilidades de que ocurra la revalorización es alta pero es imposible de saber al final lo único que se sabe es que cuando el potencial es muy alto la rentabilidad está siendo más alta siempre y cuando el potencial es bajo la rentabilidad es más baja al cabo de los tres o cuatro años siguientes eso es lo que es comenta un inversor que en su libro invirtiendo a largo plazo comenta la reversión a la media y por qué se produce nos preguntan si no tememos que la reversión a la media nos ocurra también a nosotros y que las revalorizaciones extraordinarias que se han conseguido en los últimos 25 años dejen de producirse a partir de ahora puede ser puede ser lo que pasa es con la cartera que tenemos ahora me extrañaría mucho que eso ocurriera que revertiéramos a la media o sea cuando tienes una cartera que está cotizando Aper 8 y el mercado Aper 17 tienes todas las papeletas para comportarte para que la cartera se comporte mejor que el mercado vamos o sea toda la lógica hasta ahí oye nos equivocaremos en alguna valoración seguro pero lo normal y lógico es que se comporte mejor que el mercado pero bien la certeza no existe claro nos pregunta otro inversor si podríamos comentar un poco la tesis de Israel Chemical ¿de qué? de Israel Chemical vale muy bien ¿quieres hablar de Israel? ya que fue una idea tuya por lo menos hablo yo habla Andrés pero lo he hecho con Minkum y con Paco la verdad o sea así como Minkum está aquí bueno básicamente Israel Chemical que es una empresa buenísima que está en Israel y que era muy conocida para mucha gente en el mercado ha tenido una serie de problemas que han hecho que sea tan barata entonces el primer problema es que es una empresa que hace o extrae potasio que se vende como fertilizante para la agricultura y el precio de todos los fertilizantes pues ha sido muy flojo en los últimos tres o cuatro o cinco años como otros commodities o como otras materias primas lo que pasa es que los fertilizantes se han quedado abajo no han rebotado todavía entonces eso ha hecho que Israel Chemicals gane menos dinero otro problema que he tenido es que Israel Chemicals era parte de un índice y aquí estamos hablando de un factor técnico muchas veces los fondos pasivos o los fondos de inversión compran compañías porque son parte de un índice entonces Israel Chemicals era parte del índice de emergentes pero Israel dejó de ser emergente para ser mercado normal o mundial y entonces mucha de la gente que invertía dejó de invertir y se quedó huérfano nadie la seguía entonces es increíble que nos cuesta mucho encontrar analistas que la sigan cuando antes había mucha gente ahora ya no hay nadie entonces una falta de entendimiento encima del problema que han tenido los fertilizantes pues ha hecho que ha tenido un comportamiento bastante malo en bolsa y luego el último problema que tuvo es que tuvieron que tienen unos gestores muy buenos que han estado en la compañía durante muchísimos años tuvieron algún cambio a nivel del director general por ejemplo que fue bastante ambicioso en algunos proyectos que no le salieron bien entonces pues eso empeoró un poco las cosas entonces nos encontramos en la situación actual con una compañía en la que la mitad del negocio es potasio que se considera de materias primas cuando el ciclo está bajo pero tenemos un balance muy sólido que paga dividiendo en la parte baja del ciclo pues tenemos 5 o 6% o sea que podemos esperar a que todo mejore y no estamos en peligro de que el balance sea un problema pero es que además la otra mitad del negocio no son materias primas son en realidad son productos muy de gran valor añadido por ejemplo hacen retardantes contra incendios hacen aditivos para comida todo esto son productos basados en dos materias primas que también tienen ellos y todo esto son por cierto activos en el mar muerto donde tienen una confesión en los próximos 30 años y son activos de una calidad increíble muy baratos de explotar básicamente van con una excavadora y sacas el mineral y te lo llevas o vas a unas piscinas de evaporación donde el agua se evapora porque es un desierto y coges la sal o sea es baratísimo son los fabricantes o los mineros más baratos del mundo entonces tenemos la mitad del negocio materias primas que la gente se ha olvidado de él la otra mitad del negocio no materias primas de gran valor añadido que debería estar a un múltiplo muy superior entonces tenemos una compañía en la que el management se ha reconfigurado esperamos a que el ciclo mejore y mientras tanto no paran de añadir valor y extender en esa cadena de valor de no materias primas comoditi entonces tenemos un nivel de beneficios como de 550 millones de dólares ahora que pensamos que pase nada extraordinario probablemente sea un mil millones o un mil 300 millones en los próximos tres o cuatro años y mientras esperamos nos pagan un dividendo del 6% porque el balance lo permite y bueno es una compañía súper sólida sin ningún tipo de sorpresa porque al final la demanda del fertilizante es una demanda de agricultura va a ocurrir y la demanda de los otros productos también va a ocurrir porque son productos que caducan es una historia súper sólida que está huérfana y por eso hemos podido encontrarla o sea que estamos muy contentos con ella la verdad pues simplemente apostillar que está tan huérfana que yo he tenido la suerte de estar hace 15 días en Israel en un día del inversor que han hecho y estuvimos en el desierto del Negev viendo las operaciones de fosfato y en el mar muerto viendo las plantas de desalinización que tienen con la concesión que tienen en su parte porque en Jordania hay otras plantas y ha sido un viaje extraordinario donde se ven los activos que tienen que son únicos en algunos casos son únicos en el mundo para algunas materias primas y éramos cinco personas en el día del inversor eran tres analistas y alguno de ellos no estaba muy familiarizado con la compañía o sea había uno o dos analistas que conocían bien la compañía y dos inversores uno de ellos de First Eagle accionista de la compañía Yamarie Berillard para los famosos los que conocen a Value Investors conocidos famosos Yamarie Berillard es una referencia para todos nosotros y yo o sea éramos cinco personas en una compañía de cinco mil millones de capitalización que cotizan en Estados Unidos con ADR y con un interés prácticamente nulo yo recuerdo hace doce años cuando éramos accionistas de Ciba y Clarian ir a una conferencia de químicas en Londres y meterme en Israel Chemicals no no y claro y compa y no no esta es una compañía fantástica con unos activos estupendos en el mar muerto tal lo mismo que ahora la acción en aquel momento cotiza a 20 dólares hoy cotiza 4,5 y el negocio es bastante mejor ahora del que era hace doce años porque ahora está mucho más especializado como antes ha contado en química especializada y no tanto en las materias primas y por lo tanto pensamos que va a ser va a tener una recuperación el precio en los próximos años muy significativa una compañía que está absolutamente olvidada por el mercado nos preguntan también qué posibilidad hay de que Cobas invierta en compañías globales de ingeniería e investigación como Altran o Everis ¿O Altran o? Altran y Everis Everis pero Everis no cotiza que yo sepa Everis es la española que no cotiza bueno hemos invertido históricamente en ese tipo de compañías sin Cobas podemos volver a invertir sin ninguna duda las compañías de ingeniería bueno de hecho en alguna ingeniería petrolera sí que hemos invertido y estamos invertidos en técnicas reunidas por ejemplo sin ir más lejos son compañías globales complicadas que hay que estar un poco de cuidado porque bueno a veces la contabilidad es un poco difusa en los grandes proyectos uno puede mover los números un poco alegremente entonces hay que tener bastante cuidado en las compañías de contratos a largo plazo en donde puedes mover los números fácilmente entonces bueno no estamos cerrados pero tampoco es el sitio ideal es un poco con las compañías bancarias aseguradoras y contratistas a largo plazo son los los sectores en los que nos costaría mucho invertir nos pregunta otro inversor que si Cobas Selección es el que constituye la cartera modelo el fondo que constituye la cartera modelo y que por qué no termina de despegar la rentabilidad y por qué no termina de despegar la rentabilidad ah bueno porque el mercado es soberano entonces los valores subirán cuando tengan que subir nosotros eso nosotros lo único que podemos hacer es que el precio objetivo suba cada mes cada semana cada año cada momento y luego ya la cotización ya subirá así que ¿qué hemos hecho nosotros para que suba el fondo español un 10% en los últimos dos meses? nada pues seleccionar nuestros valores y tal y cual y ya han subido ¿qué hemos hecho para que el fondo internacional que ha salido a la vez que el fondo español no suba nada? o sea ya subirá o sea no es problema la primera pregunta era que si el Cobas Selección constituye nuestra cartera modelo sí es nuestra cartera modelo aunque hemos hecho una pequeña diferencia respecto a lo que hacíamos antes que es que en la parte española ese 10% no replicamos la cartera ibérica completamente porque claro sería comprar 20 o 30 valores con porcentajes muy pequeños y entonces lo que hacemos es una selección de valores de la cartera ibérica y ahora mismo en Cobas Selección están pues el EGNOR Vocento NOS alguna de las compañías en la cartera ibérica las más importantes pero no las más pequeñas del fondo ibérico pero es la cartera modelo sí voy a aprovechar este momento para aclarar la diferencia entre Cobas Selección y Cobas Internacional porque han llegado varias preguntas preguntándonos por la diferencia y aunque yo creo que se ha explicado pues simplemente decir que el fondo Cobas Internacional no tiene exposición a compañías ibéricas y el fondo Cobas Selección tiene exposición en un 10% un 9% decía Paco hace un rato a empresas ibéricas pero la diferencia es esa exposición o no al mercado de España y Portugal aunque hay que decir realmente y esto personalmente me acabo de dar cuenta ahora que realmente si uno quiere estar expuesto a todos los valores que nosotros tenemos en cartera en vez de comprar Cobas Selección debería comprar el 90% de lo que quiere invertir con nosotros en Cobas Internacional y el 10% en Cobas Iberia y así estaría expuesto a todos los valores de Cobas Iberia bueno es una sugerencia que se puede elegir seguimos si queréis con más compañías nos preguntan sobre Deoleo ¿qué opinión tenemos sobre Deoleo? Deoleo no la hemos analizado no sé si Iván tú has visto Juan Juan Cantús Juan Cantús la hemos analizado tiene riesgos evidentes que no nos gustan creemos que hay mejores cosas realmente y como no lo vemos claro no hemos invertido no hemos tomado esa decisión es un negocio que por lo general es malo o sea no hay altos retornos en capital por lo tanto lo tienes que comprar a un descuento sobre sobre digamos lo que han invertido otros ese descuento existe lo que pasa es que el endeudamiento es súper alto o sea y no sabemos qué va a pasar con eso entonces no lo vemos claro y no no entramos otro inversor nos pregunta por Gestamp bueno Gestamp la hemos analizado y bueno en fin las OPV nos cuesta mucho acudir a OPV y nos gusta ver un poco en general las compañías cómo van evolucionando a lo largo del tiempo ¿no? como siempre se dice en la OPV el que vende elige el momento el precio el timing elige todo tú tienes que decir sí o no entonces normalmente decimos que no y vamos viendo cómo evolucionan las cosas Una pregunta para ti Paco ¿qué recomendación le darías a alguien que está empezando su carrera profesional y que quiere dedicarse a la gestión de activos? Y si en esto merecería la pena asistir al máster de Value Investing de OMA Sí hacer todo lo posible está bien o sea que decir que lo mejor para invertir es empezar a invertir esta noche es decir oye intentar entender por qué tenemos algunas acciones nosotros en cartera intentar replicarla intentar aprender de eso del proceso y bueno si 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 conseguimos milagrosamente que alguien nos pague por hacer eso sea un milagro pues fenomenal entonces se puede ir haciendo alguien te va financiando tal y cual yo tuve esa suerte ese privilegio si no lo consigues pues bueno o lo haces en tu casa o acudes a másters como el de Loma que te van formando más y de una manera o de otra pues te vas poco a poco formando y te vas creyendo tú que eres capaz de hacerlo que es lo más importante creerse uno de que es capaz de hacerlo mejor que un índice y a partir de hoy si uno se lo cree y va probando poco a poco con una capital pequeño o simplemente con una cartera virtual en la que no necesitas dinero pues si uno se lo cree al final acaba convenciendo a alguien seguro de que se lo financia ¿no? Otro inversor nos pregunta que si consideramos que las empresas cotizadas como activos reales ¿cómo puedes pasar un activo real de valer cero o sea a valer cero en 24 horas? Pues normalmente porque tiene deuda claro obviamente y hace una segunda pregunta que es ¿qué forma tenemos de evitar las exclusiones de cotización como ha pasado con Banco Popular? ¿cómo ha pasado con qué? con Banco Popular bueno o sea las compañías con mucha deuda tienen un problema de confianza evidentemente claro si tienes un riesgo que está claro y nosotros lo hemos sufrido varias veces o sea sí efectivamente está el riesgo ahí y a veces no somos conscientes de la deuda que tiene hasta que cambia el ciclo económico y por eso pues en las empresas que por ejemplo nosotros tenemos con deuda o tienen contratos estables a largo plazo de los que nos podemos fiar caso de Tiquei o caso de Ferrovial en su día o las autopistas de peaje aunque luego algunas han quebrado como hemos visto en España pero vamos las cotizadas ¿no? bueno de hecho sí o sea Ferrovial fíjate es un ejemplo interesante Ferrovial le han quebrado dos autopistas y bueno y al final pues el acreedor es el que se ha quedado con las autopistas que son las famosas radiales españolas o sea es decir nosotros como accionistas de Ferrovial hemos sufrido afortunadamente el activo que le ha quebrado es un activo pequeño ¿no? entonces ¿qué tipo de inversiones tenemos nosotros con deuda? pues o son compañías como os he explicado con contratos a muy largo plazo con un riesgo muy limitado o compañías muy estables como Arita ¿no? es un negocio que es que bueno en fin tiene que haber una crisis enorme para que dejemos de comer pan o una batalla contra los hidratos de carbono monumental ¿no? o sea que decir que lo normal es que haya un crecimiento razonablemente estable del más 2-3% pase lo que pase o sea en cualquier entorno económico entonces esa compañía admite algo de deuda ¿no? como lo admite Nestlé o compañías de ese tipo o sea que no hay que digamos hay que tener cuidado con la deuda porque son las compañías que van a hacer que pasan a valer cero son esas las que tienen deuda y pierden crédito en el mercado y y si decides hacer algo con deuda pues que sean cosas muy controladas evidentemente por ejemplo hemos explicado por qué hemos estado en una filial de TK pero no en la otra que nos da mucho más más miedo y que puede haber un riesgo de pérdida del dinero por parte del accionista ¿no? La bolsa americana está en máximos históricos está más alta que nunca ¿no ve posible crash bursátil y en caso de producirse cuando se produzca ¿cómo arrastraría a las bolsas europeas? Hombre normalmente si hay un crash en Estados Unidos aquí habrá un crash también lógicamente porque la economía americana sigue siendo la más importante pero yo no veo no sé no sé quiero decir veo el mercado americano bastante razonable con algunas compañías caras otras más baratas un poco de todo no lo sé no tengo ni idea de lo que hace la bolsa nosotros lo que sé es que tenemos unos proyectos de inversión de compañías que cotizan en Estados Unidos en los que perfectamente una caída del 25% de la bolsa se produzca a la vez que una subida del 50% de las cotizaciones de nuestras compañías y esto no es ninguna tontería eso es exactamente lo que nos pasó en los fondos del año 2000 al 2003 la bolsa la bolsa cayó en tres años un 40% en España y fuera de España también pero en España específicamente cayó un 40% la bolsa y nuestro fondo subió un 40% ¿qué quiere decir que nuestro fondo subió un 40%? que nuestros proyectos de inversión eran buenos comprados a buen precio y el mercado lo acabó reconociendo eso es lo que nos pasa ahora cuando compras a per 8 cuando el mercado está a per 17 puede ocurrir que el mercado en vez de estar a per 17 se venga a per 13 que haya un 20% un 25% haya un crash nosotros estamos a per 8 o sea que para ir a per 12 o 13 todavía podemos subir un 50% en el valor de nuestras acciones y no voy a decir que en un escenario que nos descartemos puede ocurrir perfectamente eso lo normal no es eso lo normal a estos precios es que la bolsa esté razonablemente aburrida en los próximos años y nosotros hagamos mejor que esa bolsa aburrida eso probablemente es el escenario más probable pero vamos ni idea de lo que va a hacer la bolsa nosotros nos dedicamos a otra cosa no a la bolsa por decirlo de alguna manera ¿por qué nunca ni con per bajo hemos invertido en Daimler? perdón ¿por qué teniendo Daimler Chrysler Pérez bajos en algunos momentos nunca hemos invertido en Daimler? ¿En Daimler? Daimler bueno esto ha sido una cierta una cierta inclinación desmesurada hacia BMW que todavía dura un poco o sea la diferencia entre BMW y Daimler en los últimos 10 o 15 años ha sido tremenda o sea la manera de ser gestionada la compañía ha sido muchísimo mejor en BMW que en Daimler claramente influenciada porque hay una familia que es la familia Juan detrás que con una inversión a largo plazo también se equivocaban se equivocaron porque compraron Rover que fue un desastre de compra aunque luego se quedaron con Rolls Royce y Mini que les ha ido muy bien pero con una visión a largo plazo que Daimler nunca ha tenido con una compra desastrosa de Chrysler en Estados Unidos y bueno y una peor visión de producto quizás en estos momentos ya no haya tanta diferencia porque ha mejorado la gestión de Daimler y es una opción y no descartamos que en este bueno estamos analizando el sector con bastante intensidad y no descartamos que en un momento dado Daimler pueda ser una inversión posible para nosotros nos pregunta otro inversor que qué ha de hacer una persona por encima de la treintena para dedicarse a la gestión de activos a pesar de haber dedicado su carrera a otra actividad bueno como supongo que tendrá una familia agrada que alimentar pues la decisión es un poco complicada pero bueno quizás el ejemplo es bueno es decir ahora con los medios tecnológicos se puede hacer prácticamente todo entonces hay un montón de lugares donde acudir para intentar encontrar ideas para intentar replicar esas ideas intentar formarse da igual formarse con 23 que con 35 años al final la idea es formarse y creerse uno que lo pueda hacer bien entonces a partir de ahí convencer a terceros y hay casos conocidos de gente que lo ha hecho así o sea que ha empezado por su cuenta y al final ha convencido a terceros y ha montado un negocio viable a partir de ahí lo que hay que hacer es lanzarse a la piscina o sea no se puede hacer otra cosa ahora afortunadamente existen los medios para hacerlo nos hace otra segunda pregunta que es ¿qué hace falta para trabajar en la parte de inversión en Cobas? bueno supongo que es alguien del back office que quiere cambiarse a bueno tenemos un equipo que es el que tenemos y mucha gente ha acudido a nosotros a trabajar a querer trabajar con nosotros y no podemos bueno tenemos la capacidad que tenemos para absorber de gente porque si no se convierte en una empresa de gestión de inversiones una empresa de gestión de talento y de gente y creo que debe ser una empresa de gestión de inversiones o sea que no se puede ser un equipo demasiado grande vale y bueno quedan algunas preguntas pero yo creo que el grueso está contestado una última pregunta Paco ¿te ves como Warren Buffett a los 85 años dirigiendo Cobas? pues me gustaría la verdad es que la idea es que Cobas me sobreviva a mí y sobreviva a todos nosotros y haremos lo posible para que eso sea pero bueno el tiempo lo dirá no te puedo decir yo por mí la verdad es que he estado dos años sin trabajar entre comillas y no sabía si me iba a gustar o no tengo que decir que me han hecho ofertas perversas para no trabajar que no he aceptado y la verdad es que yo estoy muy contento encantado de poder volver y hacer lo que me gusta y bueno sorprendentemente me sigue gustando a mi edad y bueno no sé si me gustará con 85 pero tiene pinta bueno gracias a todos bueno esperemos que esto se pueda repetir muchos años y bueno esperemos que responderá la confianza de todos gracias aplausos 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 Gracias.